Un saludo cordial con todos los estudiantes del preuniversitario Hawking. Estamos en este curso online de preparación para la prueba de ingreso a las universidades. El área concretamente es razonamiento verbal. Soy el magíster Santiago Ramos y es un gusto nuevamente estar con ustedes. En este módulo 1 de lectura comprensiva vamos con la sesión de trabajo número 2, las técnicas de análisis. Vamos a aprender aquí concretamente el subtema 2, que son tres técnicas infalibles para identificar la idea principal, tesis, postura e hipótesis en un párrafo. A lo largo de la presentación hablaré como afines a la idea principal, es decir, cuando diga o vean ustedes la idea principal y afines significa que nos referimos también tanto a la tesis, a la postura e hipótesis. ¿Y por qué digo afines? Pues como veremos, la tesis, la postura y la hipótesis representan lo más importante en un párrafo, por lo tanto equivalen a la idea principal. Muy bien. Pónganse cómodos y prepárense y recuerden que en Hawking Online y Hawking Presencial te enseñamos de una manera sencilla y práctica. Sesión de trabajo 2. En la sesión anterior, recordemos, hagamos una breve recapitulación, se familiarizaron con tres conceptos estratégicos, estructura de un ejercicio, el párrafo y la arquitectura de un párrafo. Recuerden aquí nosotros lo que comprendimos es la importancia de analizar precisamente estos elementos que forman parte de un ejercicio. La pregunta, el párrafo, la fuente, recuerden que vimos muy importante fijarse en la fuente y el menú de opciones, ¿no? Para poder precisamente tener esos elementos de juicio y sacarle provecho a esta parte. Habíamos dicho, entre otras cosas, recordarán en el vídeo número 1, que la fuente puede recoger las palabras clave precisamente que conforman la idea principal. Vimos también el tema del título y quedó claro que el título puede servir como no puede servir. Todo depende de cuál sea precisamente el texto. Pero recuerden, esta serie de clases son clases, no son vídeos cortos, no son vídeos simplemente para que ustedes tengan nociones superficiales, no. Estas forman un conjunto de clases que el Instituto Stephen Hawking trata en su servicio online, pero también en sus clases presenciales. Así es que les invitamos a que visiten nuestro Instituto y pues para que conforme ya esté todo listo, pues podrán visitar también nuestra página online. Vimos también el tema del párrafo. En este caso, el párrafo, recuerden, un conjunto de oraciones coherentemente organizadas, pues analizamos todo lo que un párrafo puede tener. El tema de la separación de las ideas solo por puntos, el tema de los conectores, el tema de párrafos en los cuales su idea principal estaba implícita, etcétera. Y finalmente, pues vimos la importancia de la arquitectura detrás de un párrafo. Recuerden los modelos analítico, sintético, mixto, entreverado. Ahora, esto ahora es en donde va a tener muchísima importancia, por eso les recomiendo que sigan la secuencia de estos vídeos. Muy bien, esto que vimos aquí va a tener ahora sí muchísima más relevancia porque forma parte precisamente de las técnicas que nosotros vamos a aprender hoy. Muy bien. Avancemos entonces. Sesión de trabajo 2. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Tres técnicas infalibles para identificar precisamente la idea principal. Vamos a aprender tres técnicas infalibles, y recalco esta palabra, ¿no? La infalibilidad. Tres técnicas muy, muy, muy importantes. La técnica de los tres cuadrantes y flujo de ideas. Ya vamos a ver la importancia de esa técnica. La técnica de identificación de conectores opositivos, y la técnica de identificación de noticias generales y científicas. Muy bien. Avancemos entonces. Este es muy importante porque nos va a permitir descubrir esos patrones que en algún momento yo les había señalado en la sesión de trabajo número 1. Este, en cambio, nos va a permitir concentrarnos en un aspecto muy importante. Los conectores opositivos, que es algo que yo he visto que se aborda muy poco, o mejor dicho, no se aborda en cursos o en videos desarrollados con el objetivo de prepararles para la identificación de la idea principal. Pero aquí vamos a marcar la diferencia. Y esto también, la técnica de identificación de noticias generales y científicas. Y esto tiene una justificación muy clara. Pues porque muchos de los textos que se utilizan en todo tipo de pruebas provienen de noticias. Es decir, son noticias del ámbito general, ya veremos a qué nos referimos, e incluso del ámbito científico. Muy bien. Este es muy importante. Hay técnicas precisas para ubicar la idea principal y afines. Aquí es cuando les decía, ¿no? Ya están ustedes preparados cuando me refiero a afines. Pues la postura, la hipótesis y la tesis. Son lo mismo. No hay ningún problema. Muy bien. Claro que sí. Aprenderemos esas tres técnicas súper útiles que, si ustedes se animan a comprobar en otros videos promocionales de otros institutos en YouTube, pues ustedes no van a encontrar. Van a encontrar simplemente análisis muy puntuales de textos muy puntuales. Pero como pude ver incluso en los comentarios de esos videos, pues la necesidad y la consulta era obvia. Vi en uno de estos comentarios que decía, bueno, profe, chévere, lindo el análisis que hace usted del texto en particular. Pero hay algunas tips, algunas estrategias para abordar el análisis del texto en cuestión. Y pues vi que no se logró abordar con eficacia y con eficiencia esta consulta. Pues aquí vamos a suplir esa necesidad. Tres técnicas súper útiles y concretas para ahora sí, de manera definitiva, aprender a analizar e identificar un texto en una prueba. Pero antes de las técnicas, obviamente, te explico qué es la idea principal. Y aquí vamos a profundizar precisamente en ese concepto. Vamos a tratar de hacerlo más breves. Pero como les decía en la sesión de trabajo 1, no podemos sacrificar determinados elementos conceptuales detrás de precisamente estas técnicas. Vamos, la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Es la frase o oración mediante la cual el autor plantea la idea más importante, ojo, la idea más importante con respecto al tema tratado. Ya vamos a diferenciarnos lo que representa idea principal, en este caso, de un texto y su tema. Esto es muy importante. Entonces, es la frase o oración mediante la cual un autor plantea la idea más importante sobre el tema. Es decir, hay una relación entre idea y tema. Del texto, por supuesto, o del párrafo en cuestión. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Empecemos siempre con ejemplos muy sencillos, ejemplos para ir con el tiempo avanzando de nivel. Veamos este texto. Veamos este concepto. La idea más importante con respecto al tema. Veamos este texto muy corto. Dice, se dice que algunos caballos se vuelven locos por comer balba loca. Cuando esto ocurre, caminan tambaleándose de un lado a otro, medio ciegos, mordisqueando latas o huesos roídos. Cualquier cosa, incluso alambre de espino. Sus articulaciones se vuelven rígidas y su pelaje áspero. Solo la muerte pone pronto fin a su sufrimiento. Recuerden que por fines pedagógicos, por fines didácticos, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy utilizando, pues, colores en los párrafos, ¿no? Estoy utilizando colores para diferenciar la idea principal de las ideas secundarias. Muy bien. Veamos en este caso. Si a mí me plantean un menú de opciones como el que vemos acá, pues ya les explicaré por qué. La respuesta sería el literal B. Los caballos se vuelven locos por comer malba loca. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva qué relación existe en lo que habíamos señalado. La idea principal y el tema. Este es un texto, como ven, muy sencillo, compuesto por una, dos, tres, cuatro ideas diferenciadas por colores. Acá el famoso menú de opciones. Ya vimos, pues, que la respuesta en este caso sería el literal B. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a desarrollar esto, este concepto que habíamos formulado, ¿correcto? Muy bien. Veamos a continuación, entonces, cómo entender esto. Ah, miren. Siempre en cada ejemplo que de ahora en adelante nosotros encontremos, voy a rescatar esto, lo que habíamos visto en la sesión de trabajo 1, el tema de las arquitecturas. Como sabemos que la respuesta en este caso es el literal B, vemos que la respuesta curiosamente se encuentra en esta parte. Ya vamos a ver que no es ninguna coincidencia. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Muy bien. Veamos el análisis precisamente de todo esto que estamos diciendo a continuación. Tome en cuenta las siguientes observaciones. Vamos a ver a qué observaciones. Hay que diferenciar entre tema e idea principal en un texto. Eso es muy importante. Así vamos a ver precisamente lo que les decía en el ejemplo anterior. El tema, que puede asumir también el papel de título, es los caballos y la malva loca. Ese sería el tema. Es decir, la categoría más general, concretamente. ¿Sobre qué se habla? Sobre la relación que existe entre los caballos y la malva loca. Ese sería el tema. Que vimos en la sesión de trabajo 1, es la categoría más general. Es lo que daría el título incluso probablemente al texto. Bueno, en este caso con mucha seguridad. Ahora, veamos qué pasa. Idea principal sobre el tema. Aquí las cosas cambian. Algunos caballos se vuelven locos por comer barba loca. Es decir, ¿qué se dice concretamente sobre el tema? Entonces queda clara la diferencia entre tema, esta categoría general, los caballos y la malva loca, y la idea que en el párrafo se desarrolla sobre el tema, ¿qué tiene que ver con qué? Los caballos se vuelven locos por comer la barba loca. Recuerden que habíamos dicho, ¿no? Que en caso del tema, es esta frase nominal que no tiene verbo. Mientras que en la idea, claramente podemos ver que es de una expresión que incluye un sujeto, un verbo y un predicado. Esa es la diferencia. Mientras que el tema es la categoría más general, la idea, en este caso, la idea principal es la afirmación concreta o negación, por supuesto, del tema que trata en el párrafo. Entonces queda claro aquí en esta diapositiva el concepto al cual yo me hacía referencia en la diapositiva anterior. Entonces tomarán en cuenta estas dos preguntas. ¿Sobre qué se habla? Es el tema. ¿Qué se dice concretamente sobre el tema? Asume el rol de idea principal y deberá estar ubicada en alguna parte, precisamente, del texto en cuestión. Ya vamos a ver cómo estas técnicas nos van a permitir ubicar ese dónde se encuentra la idea principal. Toma en cuenta otra observación más. Lo más importante de un párrafo puede estar implícito. Eso es algo muy importante también y eso lo vimos ya en la sesión de trabajo número uno. El tema de cómo lo más importante puede estar implícito o sobreentendido y vimos concretamente el caso de las moralejas. De hecho, aquí utilizamos precisamente este ejemplo. En una fábula, por ejemplo, la moraleja es lo más importante. En este caso es una idea implícita. Lo más importante de una fábula es su moraleja. Recuerden que uno en una fábula lo que es contar una historia y luego de la historia uno tiene que deducir. Bueno, ¿y a qué le apuntó el autor con esa fábula? La moraleja sería en este caso la idea implícita y para nuestros fines la idea principal. Ya iremos viendo eso conforme avancemos también. Muy bien, ¿qué más? Recordemos el texto. No sé si recuerdan el texto que vimos que viene a continuación. Lo vimos en la sesión de trabajo número uno. Ya van a ver por qué es lo que trato este ejemplo de una sesión de trabajo anterior precisamente para recordar algo. Muy brevemente, esto lo veremos cuando en la sesión de trabajo sobre inferencias, sobre la idea implícita que puede también asumir el rol de idea principal. Muy bien, vamos a ver si recuerdan este texto de la sesión de trabajo número uno. Los perros policías pueden perseguir y dar alcance a los ladrones. Algunos perros trabajan en los caserillos reuniendo a las vacas o a las ovejas y ahuyentando ratas y ratones. Otros que actúan como mascotas, gracias a su docilidad, son una buena compañía para sus amos. ¿No lo recuerdan? Pues si no, recordémoslos nuevamente. Este texto, si acuerdan ustedes, les había contado, pues tiene una, dos, tres ideas. Ahora vemos que tanto la azul como la tomate como la verde son tres ideas y ninguna está atada a otra idea. Son aparentemente tres ideas aisladas, pero no. Todas estas tres ideas van a tener sentido cuando nosotros veamos el menú de opciones. Entonces, si yo les pregunto, bueno, este texto en el que cada idea trata sobre algún aspecto de la importancia de los perros en distintas facetas, pues vemos que la respuesta B, los perros son de gran utilidad para las personas, es en este caso la respuesta A. Bueno, y a dónde le apunta este autor con estas tres ideas que tratan casos particulares de perros concretos. Perros policías, perros que trabajan en caserillos y perros que se utilizan como mascotas. Aquí tenemos, recordarán ustedes, por eso la importancia de seguir la secuencia de las clases, un texto en el que lo más importante está implícito. Estas tres ideas lo que hacen es llevarme a otra idea, que es la que las aglutina y a esa idea la consideraríamos idea implícita y, además, la idea principal en este caso. ¿Por qué? Porque es la idea que las aglutina. Aquí ni la idea en azul, ni la idea en tomate, ni la idea en verde asumen una importancia mayor que la anterior. Las tres me llevan a una conclusión, que sería literal B. Y esta, por lo tanto, es una idea implícita y la idea principal de este texto. Muy bien. Avancemos entonces. Vean, el modelo entreverado. ¿Se acuerdan que les dije que todas las lecturas tendrán este remate, con la arquitectura o modelo que hay detrás? Dado que la idea es implícita, el modelo detrás de esta lectura es un modelo entreverado. Muy bien. Sigamos viendo otras recomendaciones que hay que tomar en cuenta. La idea central, idea principal, tesis o postura son equivalentes en un texto. Es decir, son lo mismo. Por eso no debemos, bajo ningún concepto, asustarnos ni desesperarnos. Si en una pregunta me dicen identifique la idea principal o identifique la tesis o la postura, equivalen exactamente a lo mismo. Los tres casos no son otra cosa que el desafío por ubicar cuál de todas las expresiones es la más importante. Ahora, esto obviamente es diferente cuando, como vimos en el caso anterior, de lo que se trata es de ubicar una idea implícita. Pero no se preocupen, eso ya lo abordaremos, pues, cuando veamos las inferencias. Ese es un tema más vinculado al tema de las inferencias, pero ya tienen desde ahora una idea. Así, por ejemplo, en una prueba les podrían decir identifique la idea principal del texto, identifique la postura del autor en el texto, identifique la tesis del texto, identifique la hipótesis del texto y en todos los casos estamos básicamente formas distintas de solicitar lo mismo. No hay ningún problema. Entonces, esta recomendación quiero que quede clara, estudiantes, para que en un futuro, pues, no nos compliquemos si la pregunta varía entre una categoría u otra. Idea principal, postura, tesis e hipótesis se las ubica de la misma manera que a continuación les voy a enseñar. Muy bien, avancemos entonces. ¿Cómo se presenta la idea principal y afines entre las opciones de respuesta? Recuerden que cuando hablo de afines hablo de la tesis, la postura y la hipótesis. Muy bien, vamos a ver cómo se presenta. Es decir, ahorita lo que vamos a analizar es, bueno, una vez que me presentan un ejercicio, ¿cómo es que esto que asume el rol de respuesta se va a presentar en el menú de opciones? Es decir, en ese conjunto de cuatro literales de los cuales tres actúan como distractores y uno como respuesta. Veamos, en un ejercicio, ¿cómo se presentan las ideas en un menú de opciones? Pues, de cuatro posibles formas. Literal, recuerdan que veíamos en la sesión de trabajo uno, tal cual como está en el texto. Es decir, un copy-paste en alguno de los literales asumiendo el rol de idea principal. La idea principal como respuesta en un menú de opciones también puede estar de manera parafraseada. Ya habíamos visto, recuerden, el tema del parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? A diferencia de lo literal, en donde la oración más importante en el menú de opciones estaría igualita. Parafraseada significa, recuerden, dicha en otras palabras. Entonces, esa es una opción o una alternativa que los que diseñamos pruebas utilizamos para desafiarle al estudiante y elevar un poquito más el reto, ¿no? Que ubique la idea principal, pero ya no de manera literal, sino que trate de identificar cuál es la oración que recoge en otras palabras lo mismo que la idea principal original del texto formula. ¿Cuál es la otra manera? Resumida. Esto sobre todo cuando, por ejemplo, ya veremos en alguna otra clase, en la clase de tipos de textos, se presenta a manera de síntesis cuando el texto, por ejemplo, es un texto narrativo o cuando es un texto cuyo desafío es encontrar la inferencia. Las inferencias también pueden actuar como una especie de síntesis del texto, pero que obviamente en el texto no están presentes. Ya veremos eso en su momento. Y otra forma en la que la respuesta a idea principal puede estar en un menú de opciones es tipo tema o título. Es decir, como ya les había señalado, a manera de una frase nominal. No, recuerden el ejercicio de los caballos y la malva loca. Claro, el ejercicio puede ponerles de dos formas. Puede ponerles literal, puede ponerles parafraseada, puede ponerles resumida o tipo tema. Es decir, la respuesta en ese ejercicio puede ser la relación entre los caballos y la malva loca. No hay ningún problema. A eso nos referimos cuando la idea principal puede estar tipo tema o tipo título. Y esto se lo entiende como una frase nominal. Entonces, estas son las cuatro maneras mediante las cuales lo que consideramos idea principal puede estar presente en un menú de opciones. Y esto es importante que conozcas para que aprendan a manejarse en función precisamente de estos desafíos que pueden ocurrir en las pruebas. Muy bien, ¿qué más? Avancemos. Vamos a ver un ejemplo de esto, estas cuatro maneras de que una respuesta a la idea principal puede estar presente. A ver, veamos. Fumar causa graves daños a la salud. Recordarán también este ejemplo que lo utilicé en la sesión de trabajo 1, concretamente para expresar el modelo que habíamos visto en la metáfora gráfica del ADN de un párrafo. Entonces, vemos. Fumar causa graves daños a la salud. Esa sería la idea principal. Idea secundaria 1. Según un estudio del Ministerio de Salud Pública, 7 de cada 10 fumadores desarrollará algún tipo de afección pulmonar. Idea secundaria 2. Una hoja de tabaco contiene nicotina y alquitrán, componentes que debilitan el sistema inmune. Idea secundaria 3. Expertos señalan que mientras a más temprana edad se empieza a fumar, aumentan más los riesgos de desarrollar cáncer de tráquea. Idea secundaria número 4. Actores famosos como Mario Moreno Cantinflas fallecieron por enfermedades asociadas a su adicción al cigarrillo. Recuerden que este ejemplo yo lo utilicé, ¿no? Para mostrar cómo un texto, en este caso, que tiene una idea principal al inicio. Fumar causa graves daños a la salud. Puede estar respaldado, en este caso, por datos. En este caso, como dejo claro aquí, por una descripción. En este caso, con una relación causa-efecto, es decir, con un argumento y con un ejemplo. Citando en este ejemplo en particular a Mario Moreno Cantinflas. Esa era la intención de ese texto en su momento. Ahora bien, veamos para qué nos va a servir en este caso. Para mostrar esas cuatro formas en las que la idea principal podría estar presente en un texto. Miren, fumar causa graves daños a la salud. Este sería un ejemplo de una idea literal o una respuesta literal. Si es que la respuesta fuese literal, pues debería estar así en el menú de opciones, tal cual como está en el texto. Ahora, si es que la respuesta se colocara de manera parafraseada, pues debería estar algo parecido a esto. La salud se ve afectada por fumar cigarrillos. Como ustedes ven, es una forma diferente de expresar lo mismo. Ahora bien, tenemos el caso número tres. Fumar mat. A esto me refería cuando les decía que una respuesta a la idea principal de un texto puede estar de manera sintética o resumida. Porque eso es en pocas palabras lo que nos dice este texto. Bueno, con más detalles, por supuesto, en el caso original. Y el caso cuatro, pues, hace referencia al tipo tema o título. Fumar, dos puntos, un riesgo para la salud. Miren, esto es un ejemplo del caso cuatro, cuando la respuesta en un menú de opciones puede estar a manera de tipo tema o tipo título. Entonces, aquí hemos visto, estimados estudiantes, las cuatro formas en las que algo que actúa como respuesta en un texto a idea principal puede estar presente en un menú de opciones. Ojo, aclaro. Estas son las cuatro formas como podría estar presentes. Estas formas podrían, deben estar acompañadas, de hecho, por los respectivos distractores. Entonces, no quiero que se confundan. Y lo que les quiero decir, así podría estar la respuesta, o así, o así, o así. Y cada una, por supuesto, estará acompañada de sus tres respectivos distractores. Pero ahora ya tienen claro, pues, lo que es lo literal, lo parafraseado, lo sintético y lo tipo tema o título. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Miren, nuevamente. Qué curioso, ¿no? Tenemos y esto ya veremos. Ya vimos en la sesión de trabajo anterior, pero aquí lo profundizaremos aún más. No es coincidencia. Este recurso, recuerden, es la gráfica del famoso modelo o arquitectura analítica. Muy, muy común en los textos que se utilizan en las pruebas. Muy bien. Entonces, ya profundizaremos más en ese concepto. Ahora que ya sabemos lo que es la idea principal, ¿no? Esta idea que recoge o plantea lo más importante sobre el tema. Y recuerden, ya sabemos además que la idea principal se puede expresar de distintas formas, tesis, hipótesis o postura del autor. Ahora sí, pues, vamos a aprender las técnicas. Ahora sí nos inmiscuimos en lo que nos resultará útil el día del examen. Hay que aclarar, por supuesto, ¿no? Que ustedes no van a tener el tiempo para aplicar todo esto que vamos a hacer. La idea es de que esto se vuelva, se mecanice en su forma de proceder, ¿no? Que esto se mecanice. Es decir, no es que ustedes van a tener tiempo de hacer lo que veremos a continuación, ¿no? Subrayar, sino esto de lo que se trata es que se vaya interiorizando y se convierta en una, en algo automático de ustedes el momento de enfrentar la prueba. Muy bien. Mucha atención. Vamos a ver esto. La aplicación de las tres técnicas que van a aprender propuestas servirá, y esto es muy importante, para la toma de decisiones. Cada técnica que yo les comparta aquí les va a servir para esto, tomar decisiones. Y eso que implica, eso implica entregarles a ustedes el 80% de la responsabilidad. El 20% recae en nosotros los docentes, el 20% recae en la efectividad de estas técnicas, pero el 80% restante recae en la práctica, y para esto estará la tercera sesión de trabajo. Recae en la manera en la que ustedes, obviamente, durante esta etapa previa a la prueba, hagan el hábito de leer. Se acostumbren a analizar cualquier texto que caiga en sus manos. Entonces, esto les va a servir, sobre todo, para tomar decisiones. Cada técnica les servirá para eso, y es muy importante saber tomar buenas decisiones. Recuerden también, las técnicas no resultan efectivas por sí mismas. Esto depende de la manera en que tú sepas utilizarlas según las lecturas de la prueba. ¿Qué significa esto? No podemos prever exactamente qué tipo de lecturas, qué tipo de textos, con qué tipo de vocabulario vayan a estar incluidas, vayan a tener esos textos. Por eso, aquí es muy importante que ustedes también se hagan de hábitos de lectura. En conclusión, estas técnicas les van a servir para tomar decisiones, y estas decisiones van a tener que ver también con la práctica que hayan desarrollado y la capacidad que ustedes tengan para saber aplicar estas técnicas según los casos concretos. Muy bien. Mucha atención, no se olviden. Vamos. Técnica número uno. La técnica de los tres cuadrantes y flujo de ideas. Esta técnica no la van a encontrar en internet, no van a encontrar en ningún otro preuniversitario. Les aseguro, esto es un proceso de estudio muy profundo de los casos que a lo largo de mis 10 años de experiencia capacitando a chicos en las pruebas me han llevado a formular. Porque yo recuerdo que toda esta aventura de encontrar técnicas empezó cuando alguien me preguntó, bueno, profe, ¿hay alguna manera para hacer más rápido la identificación de las ideas principales? Y en un momento desprecié esa sugerencia porque sí, pero la única manera es leyendo, la única manera es familiarizándote. Pero luego entendí que los estudiantes demandan cosas prácticas, y aquí precisamente es el producto de esos 10 años de experiencia en el preuniversitario Stephen Hawking. Vamos a ver la primera técnica. ¿Cuál es el principio detrás de esta primera técnica? Y aquí vamos a familiarizarnos con cuál es el sostén de esta técnica. Por criterios prácticos, ojo, criterios prácticos, como por ejemplo en las noticias, los autores suelen tomar la decisión de colocar la idea principal en el primer cuadrante del texto. Ya vamos a ver a qué me refiero por el primer cuadrante del texto, pero por ejemplo, ya les cuento en dónde se puede percibir esos criterios prácticos, en qué textos. Es muy evidente esto, por ejemplo, en las noticias. Y cuando hablamos de noticias, ya veremos, esta es otra de las técnicas que veremos. Las noticias son estos productos periodísticos cuyo objetivo es informar. Ya veremos que las noticias son un texto que se utiliza mucho en las pruebas y en dónde este criterio de practicidad y de colocar la idea principal en el primer cuadrante es algo muy, pero muy evidente. Muy bien, ¿qué más? Avancemos. No ocurre siempre. Esto hay que rescatar. No ocurre siempre. Por eso mismo, les decía, las técnicas van a permitir para tomar decisiones. Puede que ustedes empiecen a sentirse decepcionados. No ocurre siempre. Recuerden que escribir es una combinación de arte y ciencia. Hay ciencia porque se puede identificar patrones con mucha atención, pero es un arte porque cada uno escribe de manera diferente. Y además, todos los textos cambian en función de los temas, las realidades sobre las cuales se esté hablando. Entonces, cuando digo no ocurre siempre, no se asusten. No ocurre siempre es por estas razones, pero vamos a ver que en las pruebas es fácil detectar estos patrones. Por eso, esta experiencia que yo les comparto me permite decirles, aunque no ocurre siempre, es algo que ocurre de manera muy usual. Ese es el principio. Pasos para su aplicación, que es lo que la mayoría de los estudiantes demanda. A ver, ya tenemos de la parte conceptual cuáles son los pasos para su aplicación. Primero, divide imaginariamente el texto en tres cuadrantes. Esto lo mostraré en el ejemplo a continuación, pero vamos familiarizándonos con los pasos. Ustedes deben dividir imaginariamente un párrafo en tres cuadrantes. Ya vamos a ver a lo que nos referimos. Concentra tu atención y entendimiento en las ideas de ese primer cuadrante. Analiza si las ideas de los otros dos cuadrantes se relacionan con alguna de esas ideas del primero. Y aquí explico. Ya tiene ahora sentido por qué se llama, cómo que se llama. Tres cuadrantes. Divido el párrafo en tres cuadrantes de manera imaginaria. Ahora, en la fase práctica, ustedes pueden precisamente dibujar literalmente. Ya vamos a ver cómo esos tres cuadrantes. ¿Y por qué se llama flujo de ideas? Por esto. Porque una vez que me concentro en las ideas de ese primer cuadrante, concentrar significa entender qué es lo que formula concretamente. Si ahí está el tema. Si además ya ahí se dice algo concreto sobre el tema. Y luego, ¿por qué se llama flujo de ideas? Porque la siguiente misión, mi siguiente misión, es ver si las demás ideas que empiezan a aparecer empiezan a fluir o tienen una relación directa con alguna de esas ideas de ese primer cuadrante. Entonces, ahora tiene el sentido por qué se denomina la técnica tres cuadrantes y flujo de ideas. Muy bien. No se olviden de esto. Ahora vamos a ver en concreto a qué nos referimos. Miren. A esto nos referimos. A esto es lo que yo me... A esto me refiero cuando digo dividir imaginariamente. Ustedes del día del examen no van a tener tiempo para esto. Por eso es que les decía esto es más bien para que se vuelva mecánico en su forma de trabajar. Como en el caso de los deportistas mecanizan movimientos. Como en el caso de muchas profesiones en donde es muy importante una fase de mecanización previa de procedimientos. Aquí es lo mismo. Entonces, tenemos, miren. El Instituto Cervantes Centro Colombiano de Estudios Lingüísticos lidera una campaña para que los jóvenes que tengan tatuajes con mala ortografía reporten su caso para que pueda ser corregida por un prestigioso tatuador. Elena Méndez, directora ejecutiva del Instituto Caro y Cuervo, explicó que esta iniciativa busca promover el uso responsable del idioma porque se ha encontrado que muchos jóvenes han caído en manos de tatuadores con mala ortografía. La actividad está enmarcada en el cuarto festival de la palabra que se llevará a cabo en septiembre y busca rendirle un homenaje al español como lengua. Entre los errores de ortografía y o redacción más comunes que los jóvenes reportan se han encontrado palabras como objetivo escrita con dos B largas, alturista en vez de altruista, sonrisa con doble R o el nombre de Inés Concep. Este es el texto. Ahora, ¿qué les propongo yo en la técnica, en esta fase de entrenamiento? Dividir el texto en estos tres cuadrantes de manera sobre el texto que están analizando en esta fase de práctica o de manera imaginaria y ¿qué me dicen? Concentren su atención en este primer cuadrante. ¿Por qué? Porque es muy probable y recalco, es muy probable, no digo que siempre, pero es muy probable que el autor haya tomado de ahí y a colocar lo más importante sobre el texto. Y vemos que este texto trata que hay un instituto que ha diseñado o ha desarrollado una campaña para corregir tatuajes con mala ortografía. Eso es lo que el autor formula en el primer cuadrante, un instituto que tiene un objetivo, una campaña, una campaña orientada a la corrección de tatuajes con mala ortografía. Ahora, a partir de aquí, como ustedes ven, lo que ocurre es el desarrollo, la explicación, bueno, no la explicación, la exposición de todos los elementos que hay detrás de esa campaña. Cita a su directora, habla en este caso de lo que ella ha encontrado precisamente previo al desarrollo de esta campaña, nos habla de la intención que tiene esta campaña, rendirle un homenaje al idioma español, y al final, pues, nos habla de los errores más comunes que se encuentran precisamente en jóvenes que ya han reportado los casos de tatuajes escritos con mala ortografía. Entonces, miren, vemos cómo aquí está la idea principal, es decir, la campaña que gira en torno a la corrección de tatuajes con mala ortografía. Y a continuación tenemos las ideas secundarias y ese más importante seguidas de las ideas secundarias menos importantes. Esto de más o menos importante es relativo. No importa, pero si es que se aplicara una lógica muy rigurosa al momento de analizar textos, esa debería ser la manera. Primero, las ideas secundarias más importantes. Es posible jerarquizar las ideas secundarias, claro que sí, y al final las ideas secundarias menos importantes. Pero por el momento, jóvenes, no se preocupen, no importa el criterio de idea secundaria importante o menos importante. Lo que importa es esta lógica. Dividir un cuadrante, un texto en tres cuadrantes y concentrar mi atención en el primer cuadrante me permitirá hacer cosas como las siguientes. Ver si ahí ya está el tema. Ver si ahí ya está la idea más importante sobre el tema. O simplemente analizar si esto que está aquí simplemente es una idea más que forma parte de otro sistema de tres ideas secundarias que me llevarían en este caso a la idea principal que podría estar al final, si es que el autor decidió utilizar un modelo sintético. En otras palabras, jóvenes, esta técnica me permite confirmar si es que de hecho el autor ya esbozó, ya planteó lo más importante en el primer cuadrante a partir del entendimiento de lo que formula. Y simplemente corroborar el hecho que las demás son simplemente ideas secundarias. O, más bien, ver que esto podría ser, si es que fuese el caso, simplemente un sistema de ideas secundarias de las cuales la idea principal aparecería al final, como ya les dije, si el autor decidió utilizar un modelo sintético. Pero vemos claramente que aquí no es el caso. En la parte superior ya está lo más importante de este texto. Muy bien, ahora vamos a ver qué ocurre a continuación. Vean, este texto, nuevamente, quiero que caigan en cuenta, está retractado aplicando un modelo analítico. ¿Y por qué? Porque es el modelo, les había dicho en la sesión de trabajo, uno más práctico, más usual. Es un modelo que permite ir directamente al grano, ir al punto e ir desarrollando ese punto a través de las ideas secundarias. Muy bien. Vamos, en este caso, la respuesta a cuál es la idea principal del texto anterior sería, el caro y cuervo lidera una campaña para reparar tatuajes como la ortografía. Ahora, esta es la idea principal, no necesariamente porque está en el primer cuadrante, eso hay que aclarar, es porque el texto está precisamente enfocado a rescatar esa como la parte más importante del texto. Ahora, desde esta perspectiva estructural de análisis que les estoy compartiendo, eso curiosamente está al inicio, está en el primer cuadrante. Por eso les decía que esta técnica de tres cuadrantes me ayuda a entender cómo se estructura un texto y cómo fluyen las ideas. En este caso, esta es la idea que encontramos en el primer cuadrante y las ideas que forman parte de los literales A, B, A, C y D son ideas secundarias. Recuerden que les había dicho, un menú de opciones está estructurado con la respuesta, que en este caso es literal B y tres distractores, que son ideas secundarias que salen del texto o que pueden ser otras ideas que de alguna manera parafrasean a las mismas ideas secundarias, eso no hay problema. Pero noten por qué es tan útil el tema de los tres cuadrantes, porque es muy usual que los autores suelen colocar la idea principal al inicio, pero recuerden que la siguiente fase de esta técnica es analizar si las ideas a partir de ese primer cuadrante fluyen, se relacionan con respecto a la primera. Eso es un aspecto clave para ser eficiente esta técnica. Muy bien. Entonces, la respuesta es literal B, porque así me muestra la lógica de la presentación del texto anterior y del flujo de ideas. Veamos otro ejemplo. Vamos ahora ya a un ejemplo en el cual, miren, ya las ideas no están coloreadas ni nada por el estilo. Veamos qué pasa aquí. Pregunta, con base en el texto identifique la idea central. O me pudieron haber dicho, identifique la tesis. O identifique la postura. O, quien sabe, identifique la hipótesis. No importa, ya veremos las particularidades de la hipótesis. Da lo mismo. Muy bien, dice. Un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste producido por otro cuerpo celeste. Las dos clases de eclipses percibidos desde la Tierra son el lunar y el solar. El primero se produce cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, mientras que el segundo se genera cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra. En la antigüedad, para muchos pueblos, los eclipses eran vistos como el preludio de una catástrofe o como una oportunidad para probar el poder del dios Sol, generador de luz por sobre la luna interpuesta, generadora de oscuridad. Analicemos este texto, qué interesante. Queda claro que a lo largo del todo el texto, y aquí entendamos esto, el tema es los eclipses o el eclipse. Ahora, vemos claramente que este texto es un texto descriptivo. Nos va contando, bueno, cuáles son las particularidades detrás de un eclipse. Pero hay una frase muy importante que es la que recoge lo más importante, valga la redundancia, la definición de lo que es un eclipse. Entonces vemos que la definición de lo que es un eclipse fue recogida por el autor de este texto al inicio. Entonces tenemos la definición de lo que es el eclipse y a continuación tenemos ideas secundarias que lo que hacen es profundizar en el entendimiento de lo que representa esta interposición de un cuerpo celeste sobre otro cuerpo celeste. Entonces vemos claramente aquí que la expresión inicial, la idea inicial, es la idea más importante. Entonces tenemos el literal A. Los eclipses eran el preludio de una catástrofe o para probar el poder del dios Sol es simplemente una idea secundaria. Un eclipse puede ser lunar o solar según su origen. Eso es una idea secundaria. Los eclipses lunar y solar son percibidos desde el planeta Tierra. Es otra idea secundaria. Y miren, un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste producido por otro cuerpo celeste. En este caso, esta es la idea principal. Ahora, veamos además por qué es la idea principal. Pues recuerden, aquí estamos también ante un texto que está escrito con un modelo analítico. Y además, si yo divido este texto en tres cuadrantes como hice en el caso anterior, vemos que claramente en el primer cuadrante es en donde se rescata, se coloca ya la idea principal. Y vemos además el tema del flujo de ideas. Todas las demás, esta y esta en particular, fluyen o aparecen. Por eso el tema del flujo de ideas, gracias a la definición de eclipse, que es la expresión más importante sobre el tema del eclipse. Claro, sabemos que es importante los tipos de eclipse. Sabemos que es importante la manera en la que los antiguos percibían el eclipse. Pero lo más importante es qué es un eclipse. Y el autor no iba a dejar eso al final. ¿Qué hizo? Lo colocó al inicio. ¿En dónde? En el primer cuadrante. ¿Y qué pasó con las demás ideas? Empiezan a fluir como complemento precisamente a la idea principal. Miren entonces, estudiantes, cómo es muy importante esta técnica. Entonces, mi recomendación para el día del examen. Ante cualquier texto que ustedes les expongan, inmediatamente, de manera imaginaria, dividan el texto en tres cuadrantes. Concentren su atención en el primero. Analicen si las frases que en el primer cuadrante se formulan son sólidas, contundentes, ya formulan el tema. Y una vez que esté analizado esto, pues vean si las demás ideas empiezan a fluir en función de esa idea. O también me sirve para lo contrario. Vean si la idea que aparece en el primer cuadrante es, una vez que termino de leer el texto, es una idea de entre otras ideas que aparentemente me están llevando a otra conclusión que puede aparecer al final. Y ahí sería la idea principal sobre la base de un modelo sintético. O que la primera idea que aparece en el primer cuadrante forma parte de la introducción. Y ahí estaríamos ante un modelo mixto. Porque la idea principal, asumimos en ese caso, estaría en el centro. Es decir, esta técnica me sirve para tomar, como les había dicho, decisiones. Por eso lo más importante, jóvenes, es la práctica. Muy bien. Avancemos. Veamos otro ejemplo. Me dicen, con base en el texto, identifique la idea principal. Identifique la idea central, identifique la tesis, no hay problema. Dice, Ninjima, un volcán que emergió del océano en noviembre de 2013, se unió a una isla cercana que se formó hace 40 años tras la erupción de un volcán. Ninjima surgió a unos 500 metros del volcán Nishinoshuma. Según las observaciones hechas a fines de marzo, las islas se han vuelto una y mide cerca de un kilómetro de ancho. En su punto más alto, la nueva isla tiene 60 metros sobre el nivel del mar. Esto es el triple del punto más alto observado en diciembre. A ver, vamos, tres cuadrantes. Uno. Disculpen si no soy geométricamente perfecto. No ese es el punto. Aquí la geometría no es necesaria, es el concepto. Entonces, veamos qué trata. Aquí me habla sobre Ninjima. Me dice que es un volcán que emergió en este año. Luego me dice que se unió a otra isla que se formó a su vez hace 40 años. Luego me cuenta que es Ninjima. Me dice que surgió, que tiene unos 500 metros del volcán Nishinoshuma. Luego dice que se ha observado y que se ha visto que estas dos islas se han vuelto una. Es decir, claramente el texto trata aquí de cómo dos accidentes geográficos en el mar se unieron por algún tipo de fenómeno. Bueno, en este caso un fenómeno geográfico y formaron una sola isla. ¿Qué hace entonces el autor? ¿Dónde me formula eso? Ya me formula aquí. Me dice que el Ninjima se unió a otro volcán y formaron una sola isla. Es decir, la idea principal estaría aquí en el primer cuadrante. ¿Y por qué es la idea principal? Porque lo demás, es decir, los demás elementos del texto lo que hacen es describir, en este caso, el ancho que tiene la isla, esta nueva isla, la altura que tiene esta nueva isla. Es decir, es un texto que a partir de aquí, a partir de aquí, se concentra en describir. ¿Cuáles son las características de esa nueva isla que se formó producto de la unión de Ninjima, más otro accidente geográfico que ya apareció hace 40 años, muy antiguo? Entonces, perfecto. Vamos a ver qué ocurre entonces. La isla se formó tras una erupción volcánica en el océano en noviembre de 2013. La nueva isla tiene un kilómetro de ancho y vemos que la respuesta, obviamente, en este caso sería el literal 0. Examinemos nuevamente. La isla Ninjima se formó tras una erupción volcánica en el océano en noviembre de 2013. No es esa. ¿Por qué? Porque el texto no trata sobre Ninjima exclusivamente. Trata lo que Ninjima formó tras unirse a otro accidente geográfico. La nueva isla tiene un kilómetro de ancho para no avanzar más. No puede ser la idea principal porque simplemente rescata un detalle, el detalle de la altura. Y vamos con la D, el volcán Nishinoshuma que conforma la isla antigua se formó hace aproximadamente 40 años. No, porque el texto no trata sobre o la isla Ninjima o sobre el volcán Nishinoshuma. Sino trata sobre este fenómeno particular en el que dos accidentes geográficos ubicados en el océano se unen y forman un nuevo accidente geográfico. Por eso entonces, como ustedes pueden ver, la respuesta a la idea principal en este caso es E. E literal C. La unión de dos formaciones volcánicas, una antigua y otra reciente, ha dado lugar a la formación de una nueva isla. Y eso, curiosamente, está aquí, ahora, en el primer cuadrante. Ahora, recuerden que habíamos visto cómo se presenta una idea principal en un texto, pues de manera parafraseada, de manera literal, tipo síntesis o tipo tema. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una respuesta en el que encontramos una especie de parafraseo. La unión de dos formaciones volcánicas, una antigua y otra reciente, ha dado lugar a la formación de una nueva isla. Entonces, miren, recogemos lo que ya está en el primer cuadrante de una manera parafraseada, dicho de otras palabras, pero sin alterar lo que este texto pretende informar. Muy bien, sí está claro, ¿verdad? Excelente, avancemos. Nuevamente, tenemos un modelo analítico. Cuando la idea principal se coloca al inicio, recuerden, es porque estamos ante un texto con un modelo analítico. Muy bien. Sigamos viendo otro ejemplo. Dice, identifique la tesis. Recuerden, ¿qué puede ser? La identifique la postura del autor, que es lo mismo, no importa. Tesis e postura son equivalentes. Tesis, postura e idea principal son equivalentes. Sí hay una diferencia con la hipótesis, pero la esencia es que incluso la hipótesis tiene que ver con estos elementos, porque es lo más importante de un texto. Este texto también yo lo traté en la sesión de trabajo número uno. Recordémoslo, por favor. Este texto dice el reggaetón. A ver, vamos. ¿Qué hago el día del examen? Imaginariamente divido en tres cuadrantes el texto. Imaginariamente, en cuestión de segundos. Me concentro en cómo arranca el texto, porque es muy probable que ahí esté lo más importante, y luego analizo el flujo de las ideas, si las demás ideas fluyen en función de lo que se formula en las ideas del primer cuadrante. Veamos si esto es cierto. El reggaetón deberá evolucionar y adaptarse a cada época si quiere mantenerse vivo. Este proceso lo ha experimentado al menos una vez, cuando de su estilo inicial tipo protesta pasó a niveles más intensos y eróticos. La adaptación y permutación lo han sufrido también muchos géneros musicales nacidos fuera de los Estados Unidos, lugar preferido por los artistas para profundizar su música. Pasó en su momento con el rock latino, el pop latino y el house merengue. Los jóvenes artistas serán los encargados de que el reggaetón se mimetice con su entorno sin perder su esencia provocadora y lasciva. A ver, veamos nuevamente. En efecto, vemos que aquí está la tesis. El autor sostiene que el reggaetón deberá evolucionar y adaptarse a cada época si quiere mantenerse vigente. ¿Qué hace a continuación? Me plantea un sistema de una, dos y tres ideas secundarias, diseñar cuatro, diseñadas con el objetivo de mostrar a la gente, a los lectores, por qué el autor cree eso. Y aquí, en la primera parte, me habla que ya experimentó en un momento esto que él sugiere, un cambio, que hay otros géneros que han tenido que hacer lo que se sugiere cambiar. Y finalmente, pues, se señala que son los jóvenes los que se han encargado a lo largo de la historia de generar los cambios en los respectivos géneros en los cuales se desempeñan. Entonces, miren, aquí tenemos claramente que esta idea es la idea principal. Recuerden, me concentré en el primer cuadrante. Vi cómo hay una oración muy contundente y además me fijé cómo las demás ideas fluyen en función de esa afirmación. ¿Por qué fluyen? Porque se convierten en una exposición, en una aclaración, en una argumentación de por qué el reggaetón debe adaptarse y cambiar como lo han hecho otros géneros. Muy bien, veamos qué ocurre a continuación. El reggaetón ha cambiado al menos una vez. No es la idea principal esa. Los jóvenes reggaetoneros propiciarán nuevos cambios en el reggaetón. No trata sobre eso el texto. El rock latino, el pop latino y el house merengue evolucionaron al igual que el reggaetón. Es una idea secundaria. No tiene que ver por ahí, como ustedes pueden darse cuenta. Y pues entonces tenemos que el literal de el reggaetón deberá evolucionar y adaptarse a cada época si quiere mantenerse vivo. Aquí estamos ante un ejemplo en cambio de una idea principal recogida en el menú de opciones de manera literal. Tal cual como aparece en el texto, aparece en el menú de opciones. A diferencia del anterior que era un paráfraseo, aquí tenemos una idea literal. A eso es a lo que nos referíamos en diapositivas anteriores. Muy bien, entonces vemos lo eficiente que representa esta técnica. Les recuerdo, esta técnica sirve tanto como para confirmar si en efecto las sospechas de que la idea principal está al inicio sean ciertas, a través de este análisis del flujo de ideas, o para descartar esa posibilidad. Entendiendo que si ese fuera el caso, pues la idea lo que aparece en el primer cuadrante solo es una idea secundaria porque vemos que esta más la siguiente más la siguiente es la que me llevan con el tiempo a una idea más concreta que sería la principal. O, si es que el texto está diseñado para deducir la idea principal, la primera idea es una de entre las demás ideas que me deben llevar a la inferencia del texto. Para eso me sirve esta técnica. Muy bien, avancemos. Miren, nuevamente estamos ante un modelo analítico. Vamos, la técnica número dos. Todo esto que vimos anteriormente lo repasaremos, lo aplicaremos en la sesión de trabajo tres que les recomiendo. No se pierdan porque ahí nos inmiscuiremos ya en la práctica, la práctica y la práctica. Vamos, siguiente técnica, conectores opositivos. Esta es una técnica también muy importante que no la encontrarán en ningún otro lado ni en ningún otro, se los aseguro. Vamos a ver, ¿cuál es el principio detrás de esta técnica? Principio, los conectores opositivos. ¿Y a qué me refiero por conectores opositivos? A estas palabras, primero, ¿qué es un conector? Palabras que me sirven para conectar oraciones. Hay de distintos tipos, causales, conectores aditivos, hay conectores consecutivos. Pero concretamente me estoy refiriendo en esta técnica a los conectores opositivos, como el pero, el sin embargo, el no obstante y el aunque. Los conectores opositivos, dado que su función es establecer un contraste entre ideas, pueden dar paso a la idea principal y afines. Esta es la importancia de esta técnica, ya vamos a ver, porque un conector opositivo, dado que establece contrastes entre ideas, pueden establecer ese contraste que me determina un antes y un después. Y si este conector opositivo está diseñado precisamente para establecer un antes y un después en un texto, puede darme paso precisamente a la idea principal. Esa es la lógica detrás de esta técnica. Ya vamos a ver en la práctica cómo la, la, se la entiende mejor. No ocurre siempre, ya veremos las excepciones. Pasos para su aplicación. Determine la presencia de uno o varios conectores opositivos. Esto es muy importante. Es decir, el día del examen yo veo el texto, me percato si hay opositivos y les presto mucha atención porque precisamente ya van a ver, ya van a ver por qué hay que prestarles atención. Primero, determino la presencia de opositivos en el texto. Identifico si dicho conector marca una transición entre una versión del texto y otra. Vamos a ver cómo los opositivos, por eso son opositivos, establecen un contraste entre una idea y otra. Ejemplo, yo puedo decir, gané 7-0 la final del interbarrial este domingo. Sin embargo, no me siento ni feliz ni satisfecho. Es decir, lo que les estoy diciendo es que pese a que gané holgadamente un partido, mi estado de ánimo es contrario al que debería estar, infeliz e insatisfecho, cuando lógico sería estar feliz y satisfecho. Entonces, por eso los conectores opositivos establecen esos contrastes. Ya veremos por qué es muy útil o debe ser muy útil entender esos contrastes. Identifico si marca esa transición, en el ejemplo, entre un acto positivo, ganar por goleada un interbarrial y un estado de ánimo negativo, estar infeliz e insatisfecho. A eso se refiere por contraste. Y pues, tercera cuestión, determine si las ideas secundarias se relacionan con la idea que viene luego del conector opositivo. Es decir, vamos al ejemplo, gané 7-0 la final de un interbarrial, sin embargo, me siento infeliz e insatisfecho. Ahora, ahí debería estar la idea principal. ¿Por qué? Porque resulta que lo que les quiero presentar es que el estado de ánimo contrario es lo que resalta en mi caso, pese a haber ganado 7-0 un interbarrial. Ahora, luego de esa idea negativa, estar infeliz e insatisfecho, veo si las ideas secundarias que vienen a continuación están desarrolladas para seguir rescatando la valía de haber ganado 7-0 o más bien contarles y por qué es que me siento contrario a lo que debería sentirme infeliz y satisfecho. A eso se refiere el paso número 3. Ya vamos a ver cómo aplicarlo concretamente. Vamos al ejemplo. Dice, veamos, dividamos entonces este texto. Aquí igualmente tengo que complementar con tres cuadrantes, pero voy a dejar por un momentito esa técnica para hacer esto. Veamos, este texto por colores, miren, tiene dos bloques. Uno en azul y uno en verde. Vamos a ver por qué es importante estos dos bloques y por qué se relacionan con la técnica. Miren, hay varios tipos de viaje. A veces se viaja por turismo, otras por trabajo y otras por supervivencia. Pensamos en los miles de desplazados que hay en el mundo. Hay viajes placenteros y hay los que causan tristeza. Sin embargo, todo desplazamiento físico implica un viaje interior. El ser humano cuando sale de la rutina, del ambiente con el que está familiarizado, se sensibiliza. Recupera sus habilidades de observación y medita. Piensa en su presente, pasado y futuro. Realiza un desplazamiento de las formas de pensar habituales hacia estados en los que se experimentan nuevos puntos de vista. ¿Este texto de qué trata? Este texto aparentemente trata sobre los varios tipos de viaje. Y vemos que durante las ideas en celeste, en efecto, se pronuncia sobre los distintos tipos de viaje. Dice que hay viajes por turismo, otras por trabajo y otras por supervivencia. Es decir, los viajes migratorios. Dice además que hay viajes placenteros y tristes. Pero miren aquí, sin embargo, sin embargo, todo desplazamiento físico implica un viaje interior. Y miren lo que ocurre a continuación en el bloque en verde. El bloque en verde, en cambio, está diseñado para pronunciarse sobre el hecho de que viajar no es solo hacerlo por alguna razón. Turismo, trabajo o por migración. El texto, a partir de las ideas en verde, lo que hace es defender o explicar la idea de por qué para el autor los desplazamientos físicos, más que hacerlos por razones, más que ir simplemente de un punto a un punto B, los desplazamientos físicos, es decir, los viajes, generan, por sobre todas las cosas, viajes o cambios interiores. Y vemos que dice que el ser humano cuando sale de la rutina que implica viajar, del ambiente con el que estamos familiarizados, que es viajar, dice, se sensibiliza. Eso es claramente un viaje, un cambio interior, que eso es lo que en definitiva quiere decir el autor. Luego dice, recupera habilidades de observación y medita. Cuando uno viaja, obviamente sus sentidos se agudizan porque está percibiendo cosas nuevas. Dice, medita. Piensa en su presente, pasado y futuro. Claro, estamos aquí ante un cambio interior, más que el hecho simplemente de viajar por A, B o C razones. Y finalmente dice, realiza un desplazamiento de las formas de pensar habituales hacia estados en los que se experimentan nuevos puntos de vista. Entonces vemos, estimados jóvenes, lo que ocurre aquí. Analicemos, ¿qué ocurre aquí? En el bloque en azul establece una especie de presentación de puesta en escena del tema. Una reflexión sobre que viajar en efecto se lo hace por varias razones. Pero luego en la idea en rojo dice, sin embargo, lo que significa, pese a que en efecto los viajes se hacen por razones, lo que más importa de un viaje es que los viajes generan cambios interiores. Entonces ahí establece un contraste. Miren, ahí lo que ocurre es claramente, se establece un antes y se establece un después. Pues el texto a partir de él, sin embargo, ya no es el mismo, como queda claro. Por eso decidí colorear estas partes, la primera en azul y la segunda en verde, para que se note el contraste. Entonces note como aquí, la idea principal sería la idea en rojo. ¿Por qué? Porque es la idea que establece el contraste, el antes de los tipos de viaje al después. ¿Por qué los viajes son por sobre todo cambios interiores? Sí quedó claro, ¿verdad estudiantes? Entonces vamos a ver como aquí, en el menú de opciones, literal A, todo viaje requiere de habilidades de observación. Eso es una de las cosas que los viajes generan como cambio interior. Y la respuesta en este caso es el literal D. El desplazamiento físico estimula un desplazamiento de la forma de percibir. ¿Y por qué? Porque veamos, ah, todo viaje requiere de habilidades de observación. No, eso solo se lo dice por acá. Es una idea secundaria que está diseñada para sostener, obviamente, esta de aquí. Hay distintos tipos de viajes, solo algunos son placenteros. Eso se señala en la introducción. Sí, tipos de viajes. Algunos son de este tipo. Pero de eso no trata el texto, ¿verdad? El ser humano es capaz de meditar en diversas circunstancias. Sí, eso se señala aquí. No se dice aquí, por aquí, ¿verdad? Esa es una idea secundaria. Entonces, miren cómo, en este caso, la idea principal es el literal D. Este es otro ejemplo de idea parafraseada. Lo que se dice en rojo ya explique por qué es la idea principal. Establece el antes y el después. Ahora, miren que aquí dice, todo desplazamiento físico implica un viaje interior. Es decir, aunque viajar tiene razones como turismo, trabajo y supervivencia, lo más importante para este autor es que un viaje, independientemente de la razón por la cual se la haga, experimenta o sirve para experimentar un cambio interior. Eso significa la frase figurada, viaje interior, cambio. Pero como vemos, en el literal D, esta idea está parafraseada. Así de simple, jóvenes. En el caso del literal D, está parafraseada. Pero esa asume aquí el rol de respuesta. Muy bien. Entonces, que no quede claro por qué es importante analizar un texto cuando se presenta un conector opositivo. Porque puede presentarse precisamente esta circunstancia. Ahora, note, miren, este texto, en cambio, está escrito con un modelo mixto. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la primera parte, recuerden, de un modelo mixto es una especie de puesta en escena, de introducción, de enganche. Luego, en el centro, obviamente, aquí no estamos hablando de un centro matemático. Pero vemos claro que en el centro era la idea principal. Y luego, ¿qué ocurre? En el siguiente cuadrante o en el siguiente triángulo, pues, se desarrolla la idea que está en rojo. Con ideas secundarias. Entonces, miren cómo el tema de las arquitecturas, les había dicho, era muy importante. O fue muy importante para ahora comprender cómo son estas lógicas de flujo de ideas en un texto. ¿Sí? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Identifica la idea central o tesis del texto. Ya les había dicho que eso nos es irrelevante. Nos está diciendo lo mismo. Ya notamos la presencia de un opositivo. Sin embargo, ya debo estar preveí, ya debo estar, tener la necesaria previsión para saber, ay, puede que ocurra algo. El profesor nos dijo que la presencia de un opositivo puede hacer algo. Ahora, ya veremos qué casos en los que no hace nada. Pero, pues, si las dudas, pues, hay que tener mucha atención. Veamos. Ahora, de hecho, hagamos, apliquemos aquí la anterior técnica. Veamos. Tres cuadrantes. ¿Qué me dice tres cuadrantes? Recuerden. Y flujo de ideas. Me concentro en cómo arranca el texto. Me concentro en las ideas de este bloque. Más. Complemento con idea de opositivos. Me percato de la presencia de opositivos. Y analizo el papel que este desempeña en el texto. Muy bien. Veamos entonces qué pasa aquí. Primer cuadrante. Hoy día las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, permiten comunicarnos a distancia, gestionar un negocio y efectuar transacciones bancarias. Claramente aquí está hablando sobre las redes sociales y sus ventajas. Gestionar negocios, comunicarnos a distancia, efectuar transacciones financieras de todo tipo. Pero miren aquí, esto es muy interesante. Sin embargo, su uso desmedido entre los jóvenes provoca una reducción de la interacción social. Aquí está el otro cuadrante. En este caso, podemos dividir en dos cuadrantes. No hay ningún problema. O, para ser consecuentes con lo que les he formulado. Dividamos en tres cuadrantes. No pasa nada. Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Cómo estoy aplicando la técnica? Me percato que aquí se formula una introducción. En el primer cuadrante no está la idea principal. Se formula una introducción. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación me establece un contraste. Acá, las redes sociales tienen una versión positiva. Y acá, miren, sin embargo, su uso desmedido entre los jóvenes provoca una reducción de la interacción social. Ojo, ya me cambió la perspectiva. Ya me cambió la perspectiva. Es decir, miren, la perspectiva de inicio era positiva. A partir del positivo se volvió negativa. ¿Perspectiva de qué? Sobre las redes sociales. Dice que su uso desmedido entre jóvenes provoca una reacción de la interacción social. ¿Y qué hace a continuación? ¿Debemos alarmarnos? Pues sí. No es una función intrascendente. Y hay datos al respecto. Edgar Landeros Galicia, jefe de psiquiatría del Hospital General de Madrid, señala que de cada 10 pacientes de entre 15 y 30 años atendidos en su consultorio, 7 presentan alteraciones en su conducta. Esto debido a que permanece interactuando muchas horas con personas virtuales a través de las redes sociales. Nuevamente, 3 cuadrantes. 1, 2, 3. ¿Para qué me sirvió esta técnica? Para percatarme de que no, no va por ahí la idea principal. La idea principal no va por la versión positiva de las redes sociales. Ahí es cuando me es útil, por eso les decía, el complementar las técnicas opositivos. El opositivo me dice, aunque, así me dice, aunque en efecto hay muchas bondades de las redes sociales, yo les quiero hablar de las desventajas que su uso desmedido provoca una reducción de la interacción social. Es decir, la versión negativa de las redes sociales. Eso está en el tercer cuadrante, qué interesante. Y finalmente, en el segundo cuadrante, perdón. Y en el tercer cuadrante, ¿qué encontramos? Encontramos la exposición de esa versión negativa de las redes sociales. Miren entonces cómo combinando 3 cuadrantes que me permitió descartar la posibilidad de que la idea principal esté en el primer cuadrante, más conector opositivo que me permite establecer o analizar si hay un antes y un después. Y en este caso, en efecto, ocurre un antes y un después. Pues sin ningún problema me permite concluir que la idea principal está aquí, después de lo positivo. Es decir, el uso desmedido de las redes sociales provoca una reducción de la interacción social. Y el tema de las bondades de las redes sociales ya quedó en un segundo plano, porque lo positivo generó el antes positivo y el después negativo. Muy bien, veamos qué nos formula el menú de opciones. ¿Las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana? No, porque esa es la versión positiva de las redes sociales, y de eso no trata el texto. De cada 10 pacientes, 7 presentan alteraciones en su conducta. Esa más bien es un dato particular que proviene del estudio, es una idea secundaria. El uso desmedido de las redes sociales afecta la interacción social entre jóvenes. Correcto, eso es lo que viene luego del opositivo. Y finalmente, hay una excesiva interacción con personas virtuales a través de redes sociales. No, el texto no trata de la excesiva interacción. Trata de cómo esta excesiva interacción está generando precisamente problemas entre los jóvenes. Entonces, miren cómo la respuesta aquí precisamente es el literal C. Literal C, que a propósito, como ustedes ven, es prácticamente una respuesta literal. Es exactamente lo que se dice el texto luego de lo positivo. Entonces, miren cómo combinando las dos técnicas, tres cuadrantes y opositivos, yo tengo más posibilidades de acertar o de ser más eficiente en la ubicación de la respuesta. Muy bien, avancemos entonces. Entonces, vean, aquí estamos ante un modelo mixto. Sí, porque aunque mate, a ver, geométricamente no es que la respuesta esté en el centro. Aquí hay que aclarar, no implica criterios geométricos aquí del centro. Pero vemos que lo que se sostiene está en esta parte. No está al inicio, está en esta parte. Entonces, por esto que yo les decía en la sesión de trabajo 1, los modelos mixtos, como en este caso, son los que más se suelen prestar para precisamente la utilización de lo positivo como estrategia al escribir para establecer un antes y un después. Sí, muy bien. Es ahí que miren nuevamente cómo tiene mucha utilidad el recordar el tema de las arquitecturas detrás de un texto. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Identifica la idea central o tesis del texto. Recuerden que eso es para nosotros irrelevante, es lo mismo. La vida saludable. A ver, vamos. Partamos de esto. Nuevamente, apliquemos la primera técnica. Tres cuadrantes. A ver, me percato que hay uno. Dos. Me percato que hay... Por ahí hay otro positivo. Sí, tres. Tres opositivos. Esto es otro aspecto importante. Un texto puede tener varios opositivos. Claro que sí. Ahora, esos tres, uno es el que realmente establecerá el cambio. O probablemente ninguno. Eso les había dicho. No siempre ocurre que los conectores opositivos están diseñados para eso. Ya les voy a explicar en qué casos no, por ejemplo. Pero en este caso vamos a ver que sí. Y les anticipo, este es el que va a generar el cambio. Vamos a ver por qué. Veamos entonces. A ver, vamos. Nuevamente, dividido en tres cuadrantes. Ya me percaté de la presencia de lo positivo. Ahora veo qué pasa. ¿Será que lo más importante está al inicio? ¿Será que lo positivo establece un cambio? Veamos. Dice así. La vida saludable está de moda. Cada vez se promueve más el consumo de sustancias que contribuyen al mejor funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, el abuso de compuestos benéficos, como las vitaminas, pueden causarnos problemas de salud. Vean. Por ejemplo, el consumo de 2 miligramos de vitamina C se considera apropiado para ayudar a combatir cuadros gripales e infecciosos. Pero su sobredosis provoca síntomas negativos, como vómitos, ardor de estómago y diarrea. En el caso de la vitamina K, en condiciones normales, ayuda a cicatrizar y parar las hemorragias. Pero en exceso puede provocar anemia y hasta acabe la posibilidad de que dañe el hígado. A ver. Vemos que el conector positivo fue trascendental. ¿Por qué? Porque me pasa de una versión positiva de la vida saludable a una versión negativa de lo que puede ocurrir cuando se cometen excesos. Cuando se consumen cosas que deberían beneficiar nuestra vida saludable. Entonces, miren, dicen. La vida saludable está de moda. Se promueve en el consumo de sustancias que benefician nuestro funcionamiento. Sin embargo, el abuso de compuestos benéficos, como las vitaminas, que es lo que se recomienda, pueden causarnos daños en la salud. Y a partir de aquí, ¿qué hace el autor? Nos pone ejemplos de cómo una vitamina usada de buena manera provoca ventajas, pero usada de otra manera provoca desventajas. Como la otra vitamina usada bien provoca beneficios, pero como usada mal provoca daños. Aquí estos peros solo actúan como auxiliares. Ya el texto se definió aquí. Y curiosamente, si ustedes me permiten, el texto se definió ya en el primer cuadrante. Es decir, me sirvió también esta técnica. ¿Por qué? Porque aquí la idea principal está en el primer cuadrante. Pero el hecho de entender que no siempre las ideas están en el primer cuadrante, las principales, complementado con el conector opositivo, me permite claramente establecer que aquí, aquí está lo más importante. O a partir de aquí. Este pero lo que hace es simplemente complementar. Y estos peros lo que hacen es establecer ese contraste que hay entre consumir la vitamina K bien y lo que ocurre cuando se la consume en exceso. O lo que ocurre en cuanto a beneficios al consumir la vitamina C bien y lo que ocurre si se la consume en exceso. Entonces ya solo son complementarios. El verdadero conector opositivo útil aquí fue el sin embargo. Y lo que viene a partir de él hasta acá es en donde está la idea principal. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Muy bien. Las cosas tomadas en exceso, incluso las beneficiosas, pueden ocasionarnos un gran daño. En efecto, esa es la idea principal. De hecho, vemos que es una idea principal de alguna manera parafraseada, ¿verdad? Las cosas tomadas en exceso, incluso las beneficiosas, pueden ocasionarnos un gran daño. Y el texto está diseñado para expresar esto a partir de ejemplos. Utilizando el ejemplo de la vitamina C y el ejemplo de la vitamina K. Miren la lógica que hay detrás de este texto. Obviamente, literal B, el consumo de 2.000 miligramos de vitamina C ayuda a combatir cuadros gripales. Eso es secundario. Es un detalle. En condiciones normales, la vitamina K nos puede ayudar a cicatrizar heridas. Eso es idea secundaria. Forma parte del ejemplo con el que el autor pretende desarrollar la idea de que las cosas, cuando se consumen en exceso, pueden resultar daninas para la salud. Y D, la vida saludable está de moda y con ella el consumo de sustancias que mejora nuestra salud. Ojo, esto es con lo que arranca el texto. Alguien podría decir, ¿y por qué no es esa la idea principal si se encuentra en el primer cuadrante? Y no es lo usual que la idea principal se encuentre en el primer cuadrante. Pues no. Cuidado con confundirse. Por eso les decía, la técnica de los tres cuadrantes y todas las demás nos sirven para tomar decisiones. Esa, literal D, aunque es la idea con la que arranca el texto, no es la idea principal. Esa es una idea que simplemente se convierte en una idea para poner en escena el tema. Y precisamente es la idea con la cual, gracias al sin embargo, establezco el contraste. Por eso los dos positivos sirven para establecer contrastes. ¿Y qué hace luego el texto? Desarrolla precisamente la versión negativa del consumo de estas sustancias benéficas. No se olviden de eso, por favor. Muy bien. Ahí estamos ante un modelo, sí, analítico, en donde el texto ya se definió. Podemos decirlo ya desde la primera parte. Contraste ya se establece aquí, ¿verdad? No hay problema. Caso especial. Vamos a ver cómo aquí, por ejemplo, la presencia de los opositivos nos va a permitir entender algo importante. Me dice, identifique la postura del autor, que puede ser identifique la tesis, no importa. A ver, empecemos. Tres cuadrantes, de manera imaginaria, rápida. Esto recuerden, no voy a tener tiempo el día del examen, eso, pero mecanizo movimientos y digo, veamos cómo arranca. Es muy difícil generalizar los peajes en España. Entonces me dicen que este sistema de cobro de peajes dice que es muy difícil de hacerlo en España. Vea esa frase contundente. Puede ser la principal, suena principal, pero veamos qué pasa. Porque ahí veo que hay dos opositivos. Veamos. Por una parte, es dudosa su viabilidad jurídica en los tramos de autovía sin alternativa. Veamos qué pasa aquí. Hasta ahí, esta idea está reforzando esto. Porque me dice que desde el plano jurídico, en efecto, no es dudosa. Es dudosa la aplicación de peajes, lo que haría difícil. Mire, esta está hasta ahora sosteniendo esta. Por otra parte, los costos materiales de implantar instalaciones y sistemas para cobrar peajes en toda la red son elevados. Vea, esta, qué curioso, también está alentando o sosteniendo la idea de lo difícil que es generalizar el sistema de peajes en las autovías en España. Bueno, hasta ahí vea, esa, la primera a la que le apuntan todas las flechas, se muestra como principal, ¿verdad? Ahora veamos qué pasa. Además, esto impone costes futuros de gestión nada despreciables. Otra idea que me dice, sí, es muy difícil generalizar el sistema de peajes en España. Porque los costos presentes y futuros son elevados. Entonces, resulta como que complicado aplicar esto. Hasta ahí vea, vemos que esta resalta como principal. Pero veamos, aquí hay un opositivo y veamos qué pasa. Aunque no hubiese tantas dificultades, se pregunta el autor, ¿conviene extender el sistema de peajes? Y se responde, en general, está bien que el coste de lo consumido lo pague quien lo efectúa. Aquí el autor establece un contraste, porque aquí lo que dice es, suponiendo por un momento que nada de lo anterior existe. Es decir, que no haya tanta dificultad para hacer viable la instalación de peajes en España. Se pregunta el autor, ¿es conveniente? Y contradice un poco lo que él sostenía al inicio. Dice, sí, estaría bien desde cierto punto de vista. Porque el pagar peajes es una manera de que el que transita por la autopista pague. Está consumiendo autopistas. Entonces, por un momento el autor dice, bueno, si no hubiera tanto problema, sí sería bueno el sistema de peajes. Hasta ahí parece que nos alteró la versión inicial del texto. Pero miren lo que ocurre con el siguiente pero. Pero en la teoría económica está aceptado que financiar autopistas con peajes es ineficiente. Y vemos como este pero vuelve el agua a su cauce normal. Es decir, nuevamente con el pero nos vuelve a la idea inicial. ¿Cuál es la idea inicial? De que generalizar el sistema de peajes en las autovías de España es difícil. Listo. Entonces vemos que en este caso particular, ¿qué ocurrió? Que tenemos claramente una idea muy contundente con la que inicia el texto. Un conector que sí me establece un contraste. Pero luego otro conector que en cambio vuelve el texto a su idea original. También puede presentarse casos como estos estudiantes. En donde un conector contrasta por un momento y luego vuelve otro. Y lleva el agua a su cauce normal por expresarme de una manera. Ahora, ojo. ¿Cómo está este texto desarrollado por lo tanto? La idea principal sería, es muy difícil generalizar los peajes en España. Utiliza tres argumentos pese a la presencia de este opositivo. El argumento primero para defenderse ahí desde el jurídico. La ley no permite instalar peajes si no hay alternativas de desvío para los conductores que quieren no pagar el peaje. Y tomar un desvío que puede ser más largo, más peligroso, pero tienen el derecho. Pero al no haber en todas las autopistas ese desvío, pues jurídicamente no es posible. O lo hace difícil. El siguiente argumento es el argumento de los costos materiales. Es decir, no es viable instalar peajes porque es costosísimo. Tanto los costos presentes como los costos futuros. Luego establece el aunque que me parecía que el autor dudaba. Y dice, pero bueno, en definitiva los peajes permiten que la persona pague por lo que consume. Pero luego viene el tercer argumento, el argumento académico. Y dice, señores, la teoría económica es otro argumento que nos permite sostener que el sistema de cobro de peajes en España es difícil de generalizarse. ¿Por qué? Porque si voy y consulto los manuales sobre administración pública, vemos que todos recomiendan o todos señalan que no es eficiente el financiamiento de peajes en España de autopistas con peajes. Estos tres argumentos. El jurídico, el económico y el académico. Porque aquí habla de la teoría económica. Entonces, muy bien, veamos qué pasa. La instalación de peajes en España demanda altos costos de inversión. Eso es solo el argumento económico. La implementación de peajes en el sistema vial español no es viable. Aquí estaría precisamente la idea principal, ¿verdad? Esta no. La teoría económica no respalda los peajes como forma de financiamiento. Eso es solo una idea secundaria. ¿Conviene extender el sistema de peajes en toda España? Pues no. Aunque eso es lo que el autor deja claro, aquí no está la idea principal. Está simplemente una actitud. Yo tengo que ver exactamente qué frase seria, formal recoge lo que el autor sostiene con respecto a este tema de... El tema aquí detrás de este texto sería... Peajes y su viabilidad en el sistema español. ¿Qué sostiene el autor sobre eso? Que es muy difícil generalizar los peajes en España. ¿Queda claro entonces, estimados estudiantes, cómo? La respuesta es el literal B. ¿Por qué? Porque en este caso es lo que se sostiene en el primer cuadrante y porque en este caso, aunque hay uno positivo que parecería general un contraste, viene otro que vuelve el agua a su curso normal. Entonces, miren cómo analizar textos demanda de esta serie de habilidades, de esta serie de destrezas. Porque créanse que si yo pudiera enseñarles algo más recontra que fácil, lo haría. Pero analizar textos se aprende analizando. Analizar implica tomar en cuenta estos detalles, estos aspectos que hay dentro de un texto y que precisamente hacen que escribir, hacen que nuestro lenguaje, que nuestras formas de expresión escrita sean maravillosas, ¿no? Sean muy, muy, muy interesantes, ¿no? Muy bien. Miren, aquí estamos ante un texto de carácter analítico. ¿Por qué? Porque pese a la presencia de este opositivo, la idea principal se la esbozó al inicio. Miren cómo tres cuadrantes nos sirven precisamente para confirmar el hecho de que esa es la idea que se va sosteniendo desde el inicio, pese a la presencia de un opositivo. Y que además las ideas secundarias que vienen a continuación, pese a la presencia de ese opositivo, se relacionan con esa idea que encontramos en el primer cuadrante. Muy bien. Mucha atención, mucha atención. Recuerden esto. No en todos los casos los conectores opositivos dan paso a la idea principal y a fines. Ojo. Vamos a ver. Excepciones. Presten atención. Todo en la vida, hasta en las mismas matemáticas, hay excepciones. Hasta en las mismas ciencias exactas hay excepciones. No se diga en esto que tiene que ver mucho con el involucramiento del ser humano y las decisiones que toma precisamente el momento de escribir. Veamos las excepciones. Dice, con base en el texto identifique la tesis o la idea central. Da lo mismo para nuestro caso. Vamos, procedamos. Tres cuadrantes. Me concentro en el primer cuadrante y veo qué puede estar pasando. Pero, ¿qué más? Aquí complemento con la segunda. Presencia de opositivo. Combino las dos y tengo una potente herramienta integrada de análisis. Y veamos. Una persona sana debe llevar una dieta completa. Frase muy contundente. Según la nutricionista Cecilia Río Frío, para tener una buena salud necesitamos consumir moderadamente alimentos altos en grasas, proteínas, carbohidratos, así como frutas y verduras. Hasta aquí la primera idea. Vean, analizo el primer cuadrante. La segunda veo que sí se vincula porque me dice que una dieta completa debe incluir grasas, proteínas, carbohidratos, frutas y verduras. Eso tiene que ver con la dieta completa que debe llevar una persona sana. Pero veamos qué pasa aquí. Pero, conforme avanzan los años, es normal que se presenten distintos problemas de salud. Lo que puede obligar a eliminar del consumo, dependiendo de las afecciones de cada paciente, de, por ejemplo, grasas y carbohidratos. Vea, ¿qué ocurre a partir del pero aquí? A partir del pero aquí cambia la perspectiva. Y me dice, sí, la dieta completa debe incluir todos esos grupos alimenticios, pero uno va cumpliendo años, va adquiriendo enfermedades probablemente que de joven no las tenía y va a ser necesario ir quitando, por ejemplo, grasas, carbohidratos. Lo que implica que ya nos llevaría a una dieta completa. Hasta ahí parece que hay un contraste. Pero miren lo que ocurre a partir de aquí. Según lo confirman los estudios del Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile, los adultos mayores que se encuentren sanos deben incluir en su dieta todos los grupos de alimentos mencionados. Vea, nuevamente aquí vuelve a la idea. Porque la idea principal en este caso me dice, una persona sana no me especifica la edad, no me especifica el género, no me especifica la procedencia, debe llevar una dieta completa. Ahora, aquí se establece, sí, un contraste. Porque me dice, pero, si es que usted ya es ancianito o forma parte de la, de este grupo de personas, es probable que usted tenga que dejar de consumir cosas y por lo tanto su dieta ya no será completa. Ahora, viene la última idea. Aunque aquí no hay otro conector opositivo como el texto de los peajes en España, aquí me da a entender de que, según lo confirman los estudios, si usted es un ancianito sano, debe tener una dieta completa. Entonces, queda claro aquí, estudiantes, que pese a la presencia de este opositivo, la idea sigue siendo la importante esta. Entonces, noten ustedes, estas decepciones me implican hacer muy cuidadoso en el análisis del rol que desempeña el opositivo en un texto. Mucho ojo con eso, por favor. Muy bien, entonces veamos aquí. Una dieta completa contribuye a una buena salud en las personas. En efecto, esa es la idea principal que está en este caso dicha prácticamente de manera literal. No pasa nada. O si prefieren considerarla parafraseada, no importa. Pero hay que considerar estas posibilidades. Luego, ¿qué me dice? Conforme avanzan los años, es común que aparezcan enfermedades. El texto no trata sobre el aparecimiento de enfermedades con los años. Los carbohidratos son una fuente para tener una sana alimentación. En efecto, forman parte de esa dieta completa, pero es apenas un aspecto de la dieta completa. Los adultos mayores sanos deben incluir todos los tipos de alimentos. Cuidado, alguien podrá confundirse y decir, ¿por qué no esta? Es que el texto no trata exclusivamente sobre los adultos mayores sanos. Trata sobre una persona sana en general. Así es que hay que tener mucho, mucho cuidado con no dejarse precisamente distraer de los distractores. La respuesta es aquí, el literal A. Muy bien, nos queda clara. Mira, aquí estamos ante un modelo mixto, ¿no? La idea principal en este caso aparece luego de esta introducción o de esta puesta en escena del texto, ¿no? Muy bien. Otra excepción también podría estar en este caso. Veamos. Divido en tres cuadrantes. Recuerden que estoy aplicando las técnicas que he empleado. Me concentro en cómo arranca el texto. Me percato de la presencia de este opositivo y analizo. ¿Será que produce un antes y un después? ¿Será que la idea está aquí? ¿Será que la idea abone después de aquí? Pues esas son las preguntas que tengo que responder con el análisis que voy a hacer. Dice, un estudio del Instituto Londinense de Neurociencias, famoso por sus estudios sobre la hormona tiroidea, ha llegado a la conclusión de que los productos químicos afectan al desarrollo del cerebro. La hormona tiroidea, que es la encargada de modular cada etapa del crecimiento cerebral, ha permanecido inalterada durante millones de años. Actualmente, sin embargo, compuestos químicos de plaguicidas y plastificantes han alterado su estructura, afectando así su desempeño con respecto al neurodesarrollo. La investigadora Johannes Brown afirma que los niños nacidos de madres expuestas a pesticidas o a otros productos químicos presentan más problemas de neurodesarrollo. Es decir, variaciones mínimas en los niveles de la hormona tiroidea de una mujer durante la etapa temprana de su embarazo afectan significativamente al coeficiente intelectual de su bebé. Muy bien, analicemos entonces. En el primer cuadrante sostiene que este instituto ha llegado a una conclusión, que los productos químicos afectan al desarrollo del cerebro. Perfecto, una idea muy contundente. Luego me dice que la hormona tiroidea, que es la encargada de modular cada etapa del crecimiento cerebral, ha permanecido inalterada durante millones de años. Entonces me dice que este componente del cerebro, así dice, ha permanecido inalterada. Pero, o sin embargo, los compuestos químicos de estos componentes han alterado su estructura, afectando así su desempeño con respecto al neurodesarrollo. Entonces, ¿qué nos dice el texto hasta aquí? En la primera cuadrante me establece que los productos químicos dañan el cerebro. Luego, en el siguiente cuadrante me dice que esta tiroidea, que permite dentro del cerebro modular su desarrollo, ha permanecido inactiva durante millones de años. Claro, porque recuerden que recientemente son apenas desde la revolución industrial, hace en el año de mil, desde mil setecientos sesenta, cuando se inventa la máquina a vapor en adelante, es cuando realmente empieza el aparecimiento de toda esta invención de los químicos, de los plaguicitos. Por eso dice el texto, durante millones de años esta hormona ha permanecido inalterada. Es decir, cumpliendo su función de manera normal. Sin embargo, los compuestos químicos modernos la han afectado. Entonces, aquí vemos que el sin embargo no establece un cambio en la perspectiva inicial, solo establece un contraste, un mini contraste entre esta parte de aquí, es decir, estas ideas de aquí. Sí, es decir, miren, aquí también tenemos una excepción. ¿Por qué? Porque el sin embargo no es que me está dando paso a la idea, a la idea principal. Solo me está informando que la hormona tiroidea permaneció inalterada. Por tanto, cumplía muy bien sus funciones dentro del neurodesarrollo. Sin embargo, hoy esta hormona se ha visto afectada en su desarrollo debido a los plasticidas. ¿Y luego qué hace acá? Luego la investigadora, que está a cargo de esta, a la que llega a esta conclusión, de cómo los productos químicos han dañado el cerebro o están dañando el cerebro, pone el ejemplo de los niños nacidos de madres que se expusieron a pesticidas y dice que estos niños están experimentando graves problemas en su desarrollo, en el desarrollo de su coeficiente intelectual. Entonces, miren, queda claro que el texto ya se define acá en el primer cuadrante porque es en donde se formula cómo los productos químicos afectan el desarrollo del cerebro. Se produce un mini, mini contraste entre la hormona tiroidea hace millones de años inalterada y la hormona tiroidea hoy alterada. Y luego, pues, se utiliza un ejemplo para reivindicar cómo los químicos están dañando precisamente el desarrollo del cerebro porque la hormona tiroidea es la que se está viendo afectada para desempeñar esta función. Entonces, la idea principal estaría aquí, en el primer cuadrante. El sin embargo, aquí no nos sirvió más que para establecer un pequeño contraste en esta parte muy particular del texto. Muy bien, entonces veamos. ¿Tienen claro entonces que el literal A, los productos químicos afectan a la hormona tiroidea que regula el desarrollo del cerebro? Eso es lo que se sostiene a lo largo del texto. El Instituto Londinense de Neurociencias es famoso por sus estudios sobre la hormona tiroidea. No, no tiene, aunque es la idea con la que arranca, es simplemente un detalle muy particular e insignificante dentro del texto. Ah, perdón, a ver, aquí estamos. Cuidado. Voy a borrar. Esta es la idea principal. Perdón por la confusión. Esta es la idea principal. ¿De acuerdo? Sí. En efecto, eso dijimos del principio. Si no, estoy borrando la X para que no se confunda. Luego nos dice, ¿La glándula tiroidea se ha visto afectada porque es vulnerable ante plaguicidas y plastificantes? Sí, pero es que el tema no es en particular los plaguicidas y los plastificantes. Recuerden que las ideas secundarias aportan con detalles, mientras que usualmente la idea principal suele ser una especie de planteamiento un poquito más genérico. Puede ser particular, sí, pero en este caso plaguicidas y plastificantes solo son un ejemplo de cuestiones en las que hay productos químicos, que es lo que el texto en sí señala. Y finalmente, las variaciones en los niveles de la hormona tiroidea en el embarazo afectan el coeficiente intelectual del bebé. Esto solo tiene que ver con la idea secundaria que actúa como ejemplo. Muy bien, entonces vemos aquí pues que sin ningún problema que hemos encontrado, sin ningún problema queda claro pues que la A es la respuesta en este caso. Muy bien. Ah, miren, aquí tenemos también, estamos ante un texto, no, aquí estaríamos ante un texto analítico. Esto de aquí es una equivocación, ¿no? Pido mil disculpas, aquí claramente es un modelo analítico. De hecho, vamos a corregir y el modelo sería este, un modelo analítico así. No está muy bien hecho, pero bueno, para corregir el hecho de que aquí estamos ante un texto analítico. Muy bien. Avancemos entonces. Finalmente vamos con la técnica número tres. Esta también es muy importante porque los textos en las pruebas suelen ser o noticias. Bueno, hay muchos de los textos que se utilizan en las pruebas. Pueden ser noticias generales o científicas. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esta técnica. Por eso es muy importante seguirla. A principio, las noticias generales o científicas suelen redactarse aplicando el modelo analítico. Ya les había dicho que este es el modelo precisamente que utilizan mucho los periodistas. Pues el acontecimiento noticioso, este concepto es importante. ¿Qué es la idea más importante? Debe generar la atención inmediata del lector. Y aquí ya está una relación que quiero que la asimilen desde ya. En una noticia general o en una noticia científica, lo que encontramos son acontecimientos noticiosos. Es decir, todo aquello que marca, como lo que está ocurriendo. Bueno, este video se filmó en el momento en que Ecuador experimenta el tema del coronavirus. Es un tema, miren, es un acontecimiento noticioso porque ha marcado un antes y un después en la cotidianidad de los humanos, en la cotidianidad de los quiteños y ecuatorianos. Entonces, eso es acontecimiento noticioso. Y en una noticia general o científica, esa será la idea más importante. Por eso, la clave de esta técnica es saber identificar cuál es el acontecimiento noticioso y ese asumirá el rol de idea principal. Fácil, ¿verdad? Muy bien. No ocurre en la mayoría de los casos. Es decir, ¿qué significa esto? Que no es que siempre se redactan las noticias de manera analítica. Pero si me dicen un porcentaje, 90, 95% de las noticias, sobre todo estas noticias, ¿no? Que tienen un interés general, un impacto, pues se redactan aplicando un modelo analítico. Por eso, esta técnica sigue siendo muy útil. Pasos para su aplicación. Determine si lo que está leyendo es una noticia periodística. Corrido. Disculpen. Fildecita. Es una noticia periodística. Ya vamos a ver qué es una noticia. Establezca a qué acontecimiento noticioso hace referencia. Es decir, ¿qué es lo que intenta informarnos? ¿De qué nos intenta informar esa noticia? Concentre su atención en el primer cuadrante o lead del texto. Ya les explico qué significa esto, lead. Pues es altamente probable que ahí lo encuentre. ¿Lo encuentre qué? Al acontecimiento noticioso. Que a su vez, ¿qué es? La idea más importante en una noticia. Ya. Note usted cómo ya le estamos sacando provecho a la técnica desde este preciso momento. Muy bien, avancemos. Vamos a ver. Primero, concentrémonos en lo que son las noticias generales para luego ir a las noticias científicas. ¿Qué es una noticia general? ¿Qué son las noticias periodísticas generales? Son textos en los que se informa con objetividad. No me voy a concentrar en esto, pero brevemente. Objetivo significa que se remite al hecho, verás, que dice la verdad. Sobre un acontecimiento noticioso de actualidad y de interés general. Sobre temas políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos, en los ámbitos nacional e internacional. Digo generales porque estoy hablando aquí de todo tipo de noticia. En términos políticos, económicos, sociales, culturales, de farándula incluso. Para diferenciar de las noticias científicas, que en este caso es particular. ¿Qué son los acontecimientos noticiosos generales? Son la idea principal. ¿Y qué es este acontecimiento noticioso? Pueden tratar sobre política, economía, cultura, deportes, farándula. A ver, concentrémonos. ¿Qué es un acontecimiento noticioso? Un acontecimiento noticioso, ya les había dicho, es algo que genera la atención. Es primero actual. Ahora, en las pruebas van a encontrar acontecimientos noticiosos que fueron actuales en su momento. Pero en términos generales, un acontecimiento noticioso trata sobre algo actual. Ejemplo, el coronavirus actualmente, el momento en el que estoy haciendo este video. Eso genera la atención de todos. Es de interés no solo local, sino nacional. No nacional, sino mundial. Pero en general, cualquier cosa que genere interés más allá de mis cosas personales. Y mi grupo personal, todo aquello que sobrepase esas dimensiones, ya es de interés general. Entonces, un acontecimiento noticioso, que es lo que obviamente el periodista, que es el que escribe noticias, deberá resaltar en esta noticia. Las noticias, recuerden, están diseñadas para informarnos sobre qué. Sobre las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, en la economía, en la política, la subida de un impuesto. Una decisión como, por ejemplo, el estado de excepción. En este caso, las medidas que se deben tomar. Es decir, eso son cosas que generan precisamente interés. Eso es, y eso curiosamente es, en términos sencillos, la idea principal en una noticia. El acontecimiento noticioso. Por eso la clave es identificar cuál es el acontecimiento noticioso sobre el cual se nos está informando en la noticia. Muy bien, y finalmente, ¿cuál es la estructura de una noticia? Tiene un título, no se le incluirse en los ejercicios de la prueba. El lead o líneas introductorias y el desarrollo de la noticia. Ya les explico a qué me refiero por el lead. Este, por ejemplo, es un caso, miren, una portada del diario El Comercio, del diario ecuatoriano. Miren, es una noticia. Nuevas tarifas eléctricas benefician a industrias. Es un acontecimiento noticioso porque hay un sistema de tarifas eléctricas que ahora están diseñadas para beneficiar a las industrias. Dice, desde el primero de enero pasado rigen cuatro nuevas tarifas que beneficiarán precisamente a las industrias. Miren, Fiscalía halló 156 casos emblemáticos sobre delitos y corrupción. Noticias, noticias políticas en este caso, noticias económicas. Nos formulan cosas que están marcando tendencias, cosas que son importantes de enterarse. En este caso, para los industriales, claro. Pero recuerden que muchas personas trabajan para industriales. Entonces, por eso es una noticia que rebasa el ámbito personal y el ámbito de mi simple grupo que me rodea. Y miren, este caso sobre corrupción, ¿no? Es importante porque nos interesa precisamente que estos casos sean sancionados. A eso nos referimos por noticias. Veamos. Aquí también, aquí les explico. El IF son las líneas introductorias y el desarrollo, por supuesto, todas las ideas que respaldan a la noticia. Entonces, veamos este ejemplo. Una mujer británica de 42 años ha dado a luz su décimo noveno hijo, un niño que pesó al nacer más de 5 kilogramos. Jesse Campbell y su marido John, de 43 años, tenían ya otros 18 hijos, 10 niños y 8 niñas, el mayor de los cuales tiene 29 años. El nacimiento del nuevo hijo del matrimonio Campbell, que reside en la localidad de Struan, le ha significado 123 libras de la ayuda semanal que recibe de los fondos públicos. Según datos del Ministerio de Bienestar Social de Inglaterra, las madres con familias más numerosas del Reino Unido son Mabel Constable, que reside en el condado de Warwick, y Margaret McNaught, con residencia en Birmingham, con 22 hijos cada una. Entonces, miren. Aquí, ¿qué ocurre? Miren, estamos ante una noticia. ¿Por qué? Por las siguientes características. Primero, este es el acontecimiento noticioso. Una mujer de 42 años que ha dado a luz su décimo noveno hijo. Luego, ¿qué hace? Nos cuenta en este caso detalles sobre los otros hijos que ya tiene esta señora. Luego nos cuenta que el Estado le proporciona, bueno, este Estado de Bienestar en Inglaterra, 123 libras para la manutención del hijo. Interesante. Y al final nos da una reseña de las madres que también han tenido cantidades poco comunes de hijos, ¿no? Entonces, miren, claramente este es el acontecimiento noticioso, y a eso me refería. Los periodistas están entrenados para, en casi la mayoría de los casos, textos como estos, colocar en el ID, es decir, lo que para nosotros sería el primer cuadrante, por eso la teoría de los tres cuadrantes, colocar en el ID el acontecimiento noticioso, que en este caso es la idea principal. Por eso, independientemente del modelo que usen, si usted se percata que esto es una noticia porque me cuenta cosas particulares sobre un hecho, fíjese en dónde coloca el periodista el acontecimiento noticioso, y entienda que lo usual suele ser el primer cuadrante. No siempre, pero eso suele ser lo más que usual. Bueno, entonces, si yo les digo aquí, bueno, ¿cuál es la idea principal? Pues, el literal de verdad, porque es precisamente esa, ese es el acontecimiento noticioso en una noticia científica, en esta noticia, en este caso una noticia social, un caso muy particular en Inglaterra. Como pueden ver, ni el A, ni B, ni C son las respuestas, o los acontecimientos noticiosos, sino, en este caso, el literal de. Avancemos entonces. Técnica 3, identificación de noticias generales. Recuerden, seguimos en esto. ¿Sabías qué? Una idea principal sí puede contener datos en su formulación. ¿Y por qué toco este tema? Porque dentro de las noticias económicas vamos a ver, ¿no?, que el acontecimiento noticioso podría ser, precisamente, un dato. Datos sobre subida o bajada de precios del crudo, datos sobre el índice inflacionario, datos sobre préstamos efectuados por organismos internacionales. Esto es evidente, por ejemplo, en las noticias económicas. Sin embargo, en cualquier ámbito, los datos podrían constituir el acontecimiento noticioso y, por tanto, recalco, ser la idea más importante. En otras palabras, yo les había propuesto en mi metáfora gráfica, recordarán en la sesión 1, que los datos forman parte de las ideas secundarias. Sí, pero los datos también pueden, en estos casos, ser la idea principal, ser el acontecimiento noticioso, por las razones que les he establecido ya. Claro, el índice inflacionario y su variación es un acontecimiento noticioso económico o, incluso, en cualquier ámbito, en el ámbito científico, una cantidad X de asteroides que se dirigen hacia X planeta. Pues esa cifra no solo puede actuar como idea secundaria, también puede ser, en estos casos, la idea principal. Claro que sí, eso es lo que queremos aclarar aquí, ¿no? Muy bien. Noticias generales. Este, precisamente, es un ejemplo de cómo un dato es la idea principal. A ver, nuevamente, teoría de los tres cuadrantes. Divido en tres cuadrantes. Ah, me percato de la presencia de opositivos. Recuerden, hago un simple paneo. Veo que no hay conectores opositivos. Ahora bien, entonces, miren cómo he aplicado. Teoría de tres cuadrantes. Para concentrar mi atención, precisamente aquí, he visto si hay opositivos como para poder adelantarme, anticiparme de que probablemente puede ocurrir un cambio de perspectiva inicial. Y aquí aplico la tercera técnica. A ver, veamos. Esto es una noticia. Es, transmite algún acontecimiento noticioso que es o que fue. Porque, obviamente, el día del examen, si les ponen noticias, serán noticias que fueron acontecimientos en su momento. No les van a poner, obviamente, textos del día anterior a la prueba. Mucho menos del mismo día. Entonces, por eso hago esta aclaración. Fueron, son acontecimientos que fueron en su momento noticia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, Ecuador registró una inflación anual de 3,67% en el 2014 frente al 2,70% del 2013, según el último reporte del Índice de Precios del Consumidor publicado por el INIC. En diciembre del 2014, el país registró una inflación de 0,11% en comparación al 0,20% de diciembre del 2013. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que más contribuyó en la variación mensual, con el 27,74%, seguida de recreación y cultura. Esmeraldas, con la inflación mensual más alta, llegó al 0,60%, seguida de Machala, con 0,41%. Loja y Manta tuvieron la menor inflación, con el menos 0,12% y menos 0,18%, respectivamente. En 2014, la canasta básica se ubicó en 646,30 dólares, mientras que el ingreso familiar mensual era de 634,67 dólares. En diciembre de 2013, la canasta básica llegó a 620,86 dólares, con un ingreso familiar de 593,60 dólares. Vemos que todo el texto es, en este caso, un texto que trata sobre un tema económico, la variación de la inflación anual entre el 2014 y el 2013. Y aquí están los datos que, en efecto, muestran que, comparando la inflación del 2013 con la del 2014, se produjo un incremento, más o menos 1,30 puntos porcentuales. Entonces, queda claro que aquí, obviamente, el periodista económico que escribió esto, pues colocó a lo más importante al inicio, en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque todas las cifras que vienen a continuación de esta de aquí, están diseñadas precisamente para mostrarme, bueno, cuáles fueron las zonas que más variación mensual experimentaron, en qué aspecto se dio la inflación en su aumento. Es decir, se dan cuenta, es un texto descriptivo, si usted quiere, en donde claramente la idea principal está aquí en su primer cuadrante. Y, obviamente, esto tiene que ver con la manera en la que los periodistas tienden a escribir sus noticias. Y, finalmente, pues vemos que no hay conectores opositivos, por lo tanto, no se estableció ningún tipo de antes y después en el texto perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos nuestro menú de opciones, en donde, obviamente, la respuesta es el literal C. Ecuador registró una inflación anual de 3,67%, frente al 2013, 2,70%. Es decir, es exactamente la misma idea que está aquí y que la recogemos en el primer cuadrante. Vean cómo teoría de tres cuadrantes, teoría de conectores, técnica de tres cuadrantes, técnica de conectores opositivos, y ahora la técnica de las noticias, esto es una noticia económica, evidentemente, me sirven en conjunto como técnicas en conjunto para que usted tome buenas decisiones. No se olvide la observación que hicimos al inicio. Excelente. Entonces, veamos. Esmeraldas es la ciudad con la inflación mensual más alta, eso es un detalle. El INE realizará el cambio de año base del IPC a partir de 2015, eso no tiene nada que ver. Ecuador registró una inflación anual de 3,67%, es la idea principal. De hecho, es una idea principal, en este caso, literal, recoge exactamente tal cual como se formula en el texto. La canasta básica alcanzó 620,86% en diciembre del 2013, simplemente una idea secundaria. Muy bien, excelente. Avancemos. Obviamente estamos, miren, nuevamente ante un modelo analítico propio de la mayoría de noticias. Técnica de identificación de noticias generales. Vamos con un último ejemplo. Aplico tres cuadrantes, concentro en cómo arranca el texto, me percato si hay opositivos, y al final deduzco, o mejor dicho, al final concluyo si esto fue una noticia o no. Y si fue una noticia, pues busco en dónde está el acontecimiento noticioso. La Federación Rusa ha decidido permitir las importaciones de alimentos de países de América Latina. Dice que este país ha permitido las importaciones de alimentos de esta zona del mundo. Esto acontece debido a la prohibición que impuso a las importaciones de productos provenientes de Europa, Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá. Vean, flujo de ideas. Hasta ahí, la primera tiene que ver con la explicación de por qué ocurre lo que dijimos antes, la primera idea secundaria. El hecho se remonta al conflicto armado ucraniano en el que un avión de Malasia Airlines fue derribado en la zona en conflicto. Esta se vincula con la segunda, es decir, por qué se produjo esa prohibición. Y por supuesto, ambas se vinculan a la primera. La Unión Europea y Estados Unidos acusan a Rusia del hecho y le impusieron sanciones en diferentes áreas de su economía. Ah, aquí está el por qué Rusia está permitiendo esas importaciones. Por esa sanción que le impusieron esos países. Nuevamente se vincula a la primera. Así, Rusia respondió con la prohibición de importar alimentos de esos países por un año. Lo que deja de importar busca ser sustituido con productos latinoamericanos. Así, Rusia permitirá la entrada de algunos productos latinoamericanos. Rusia es el quinto importador de alimentos del mundo. Miren, como todas estas ideas tienen como relación de dependencia de la primera. Entonces, la teoría de los tres cuadrantes me ha permitido en efecto determinar que de esto trata el texto. Todos los detalles, las explicaciones que este texto desarrolla tienen que ver precisamente con esta idea. Muy bien, entonces queda claro que este texto estamos ante una noticia de carácter internacional y vinculada a temas políticos. Es una noticia, está tratando un acontecimiento noticioso, ¿no? Que es como este país toma esa decisión. Y a continuación, pues establecen las descripciones, las explicaciones, los detalles que permiten el entendimiento de este acontecimiento. Entonces, aquí está la idea principal. Muy bien, veamos. Literal C, ¿verdad? En términos prácticos y sencillos, esta noticia, el acontecimiento noticioso, es que Rusia receptará exportaciones de América Latina. Una idea en síntesis, como ustedes pueden ver. Mientras que los literales A, es una idea secundaria. El literal B, otra idea secundaria. Y el literal D, otra idea secundaria. Muy bien, entonces, a ver, recapitulemos. Teoría de los tres cuadrantes me permitió ratificar el hecho que esta idea es la que se desarrolla a lo largo del texto. No tengo conectores opositivos. Perfecto. Y finalmente, la tercera técnica que estamos desarrollando y aprendiendo, la noticia. En este caso, es una noticia del ámbito político. De carácter internacional. Donde el acontecimiento noticioso se lo recoge en el literal C. Como ustedes ven, bastante práctico y sencillo, ¿verdad? Nuevamente, estamos ante un modelo analítico propio de la mayoría de las noticias periodísticas. Ahora, concentrémonos en las noticias científicas. ¿Por qué las saqué del grupo? Ya van a ver por qué. ¿Qué son las noticias periodísticas científicas? Las definimos exactamente como las noticias generales. Pero, aquí viene la variación. Son textos en los que se informa con objetividad y veracidad. Es decir, me remito a los hechos. No impongo mis puntos de vista sobre el hecho. Y digo estrictamente lo que ocurrió. No me invento nada. Sobre un acontecimiento noticioso científico de actualidad y de interés general. Relacionadas, por ejemplo, con la física, la química, la medicina o la arqueología. Ya, esa es un poco la diferencia. Aquí estamos hablando ya de ámbitos concretos dentro del mundo de la ciencia. Los acontecimientos noticiosos científicos que asumen nuevamente, en este caso, el rol de idea principal pueden ser. Aquí viene la clave de esta técnica. Ya sabemos lo que es una noticia. Ya sabemos ahora qué es una noticia científica. Sabemos que en ambos casos el acontecimiento noticioso, esté donde esté, será la idea principal. Ahora, voy a especificar cuáles son acontecimientos noticiosos en noticias científicas y que usted deberá identificar como la idea principal. Veamos. Pueden ser los descubrimientos. Una noticia científica puede estar redactada para informarme sobre un descubrimiento. Vacunas, vestigios, documentos. Las noticias científicas también pueden tratar sobre hazañas. Es decir, cosas que el ser humano no lo ha hecho nunca y que por primera vez las hace. Por ejemplo, viajes espaciales en su momento en la carrera espacial. La visita o la llegada del hombre a la luna en su momento fue una hazaña. Transplantes, por ejemplo, que de repente se haga un trasplante de algún órgano que antes era imposible. Esas son las hazañas y serán destacadas como acontecimientos noticiosos, ¿verdad? ¿Qué más? Galardones. Una noticia también puede estar diseñada con el objetivo de informarme sobre premios. Premios que se hayan entregado. Premios como, por ejemplo, el premio Nobel. Nobel, a propósito, se pronuncia Nobel para diferenciarlo de Nobel, Nobel con B pequeña. Nobel con B pequeña hace referencia o es sinónimo de novato. Nobel, el apellido de Alfred Nobel, quien es el que financió en su momento este premio, se pronuncia Nobel. Entonces, entrega de galardones como el premio Nobel. Esa es una noticia en el ámbito científico y esa sería la idea principal en ese caso. ¿Qué más? Inventos, obviamente, nuevas tecnologías, procedimientos quirúrgicos. Recuerde que un invento, aunque tiene que ver con tecnología, no solo tiene que ver con tecnología. También algún procedimiento quirúrgico, una manera diferente, novedosa, más práctica, más eficiente de hacer algo que ya se venía haciendo. Esos son los inventos o innovaciones. Tenemos también hipótesis y esto lo veremos un tema aparte. La hipótesis. ¿Qué son hipótesis en términos prácticos? Son simplemente nuevas explicaciones o nuevas propuestas de explicación que la ciencia está formulando para viejos problemas. Es decir, una hipótesis es algo que la ciencia está descubriendo, algo que la ciencia ha formulado. Y que al aplicarse para su demostración se está viendo que está receptando una incantidad importante de evidencias. Es decir, hay evidencias que hoy están respaldando mejor esa propuesta explicativa. Ahora, es hipótesis porque probablemente esta propuesta formule algo nuevo a las ya viejas propuestas que había y que se consideraba en su momento explicaciones verdaderas de algún fenómeno. Entonces, a esto llamamos hipótesis. Estas nuevas explicaciones que hoy la ciencia está formulando y que cada vez receptan más evidencias para entender los fenómenos que nos rodean. Pero que está en proceso de acumulación de evidencias. No son todavía propuestas 100% comprobadas, pero por el momento están acaparando muchas evidencias que están convirtiéndola en una mejor explicación si la comparamos con las que ya existen al respecto. Esa es una hipótesis. Y eso también puede asumir el rol de idea principal en un texto científico. Y finalmente, vale señalar que una noticia científica y su acontecimiento noticioso también puede tener que ver con fracasos. Por ejemplo, que la agencia espacial, no sé, China haya fracasado en su intento por colocar el primer transbordador espacial hecho en Asia. Esa es una noticia en el ámbito científico tecnológico vinculada a un fracaso, a un fallo. Recuerden que afortunadamente la ciencia se construye sobre la base de fallos, fracasos y en términos noticiosos son acontecimientos noticiosos. Muy bien. Entonces, estos seis son los que podrían destacarse en una noticia científica y que asumen precisamente el rol de idea principal. O sea, exactamente lo mismo que en el caso de las noticias generales, pero aquí tengo seis cosas muy concretas para que usted aprenda a identificar. Muy bien, sí está claro, ¿verdad? Excelente, avancemos. Ejemplo. Investigadores españoles de la Universidad de Navarra demuestran en un estudio que el SISON, un ave de medios agrarios abiertos, presenta un nivel de estrés fisiológico significativamente más alto durante el fin de semana que antes o después de este. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron los niveles de la hormona corticosterona presente en las heces de los SISONES. Así, las muestras de heces recolectadas antes y después del fin de semana mostraron altos niveles de corticosterona, mientras que las heces recolectadas antes del fin de semana mostraron bajos niveles. Bueno, aquí hay que corregir, aquí serían bajos niveles. Es decir, en otras palabras. Mientras que las heces que se recolectó de estos animalitos durante el fin de semana mostraron altos niveles de esta hormona del estrés, las heces que se recolectaron antes y después del fin de semana mostraron bajas tasas de esta hormona. Los investigadores señalan que esto se produce debido al aumento de la presencia humana en la zona que habitan los SISONES. Es decir, el aumento de la hormona del estrés en las heces de los SISONES del fin de semana. Paseantes, ciclistas y cazadores generan tensión entre estas aves y en otras especies de la zona. Así lo señala Ana Sánchez, jefa del equipo de ornitólogos de la Universidad de Navarra. Muy bien, a ver. Apliquemos técnica de tres cuadrantes para percatarme, para concentrarme en la parte inicial del texto. Ver si ahí se definen ya las cosas. Segundo, me percato de la presencia de opositivos, que aquí no las hay. Y tercero, pues si esto es una noticia, me concentro en buscar el acontecimiento noticioso. Como es una noticia científica, pues busco si aquí se destaca un descubrimiento, una hazaña, un invento. Pero tenemos claramente que aquí lo que se presenta es un descubrimiento. Dice que estos investigadores demuestran, es decir, han descubierto con su estudio que esta ave se estresa más durante el fin de semana. Eso es lo que han descubierto. Entonces vemos cómo ese descubrimiento, ese acontecimiento científico, el periodista no dudó en colocarlo en el primer cuadrante. Por eso la importancia de que ustedes manejen estos conceptos, entiendan estas particularidades que hay al momento de abordar la lectura en una prueba. Porque en las pruebas es muy común utilizar textos de carácter científico, noticias científicas particularmente. Ojo, noticias científicas. Yo puedo utilizar un texto científico, pero una enciclopedia. Es decir, un texto, por ejemplo, que hable sobre los componentes de la sangre. Cuidado, no me estoy refiriendo a esos textos científicos, sino a noticias científicas. En donde, como hemos visto, lo que se busca es rescatar algún acontecimiento noticioso. Y aquí tienen una manera de proceder para analizar. Muy completa, ¿verdad? Muy bien, entonces. Veamos. Perfecto, literal, investigadores españoles demuestran que los cizones presentan un nivel de estrés más alto el fin de semana que antes o después de este. Aquí está la idea principal, que está recogida en el primer cuadrante. Y que además, como noticia científica, hace referencia a un descubrimiento. Han descubierto, gracias a este estudio, esto que aquí se señala. B, C y D son simplemente ideas secundarias. Paseantes, ciclistas y cazadores generan tensión entre estas aves. Los investigadores analizaron los niveles de la hormona corticocerona presente en las heces de los cizones. Ese es el procedimiento con el cual descubrieron esto. Por eso es idea secundaria. Los investigadores señalan que el estrés se produce debido a lo... Esa es la razón que especulan por qué descubrieron esto o por qué se produce esto en los cizones. Miren cómo hay una lógica perfectamente identificable detrás de este tipo de textos. Conclusión, entonces. Respuesta, literal A. Y vemos cómo esta técnica de las noticias, los tres cuadrantes y lo positivo, nos ha servido de mucho. Modelo analítico, típico de las noticias científicas. Noticias, aclaro. Pero también puede estar presente en un texto científico cualquiera. Finalmente, vamos a ver aquí un ejemplo en el que quiero que tomen en cuenta un detalle. Aunque les había dicho, las noticias científicas normalmente colocan el acontecimiento científico en el primer cuadrante. Pueden darse casos como estos. Por eso aquí he resaltado con colores. Y aquí voy a mostrarles que en estas dos partes, vamos a ver. Dice así. Lo que resulta para muchas personas una condición criticable y bochornosa, en realidad puede ser una buena costumbre para una buena salud mental. Ah, vean, esto suena o tiene pinta de introducción, ¿verdad? Psicólogos de la Universidad de Wisconsin y de la Universidad de Pennsylvania han descubierto que hablar solo estimula el cerebro y ayuda a la concentración en la resolución de problemas. A esta conclusión llegaron gracias a un experimento en el que los expertos solicitaron a un grupo de 20 voluntarios que localizara un objeto dentro de una habitación. La mitad de ellos debía hacerlo en absoluto silencio y el resto podía buscarlo sin ninguna restricción. Los resultados no dejaron lugar a dudas. Mientras que los participantes que hablaban a solas y repetían el nombre del objeto en voz alta localizaban el artículo escondido en mucho menos tiempo, quienes lo hicieron en silencio tardaron más. Vean, qué clarito que está aquí, ¿no? Bueno, queda claro aquí cómo, en este caso, no estuvo en la primera parte necesariamente el acontecimiento científico. Como hemos visto, fue característico en los ejemplos anteriores, sino que más bien estuvo en una segunda parte. Por eso, mi insistencia, no es que siempre las ideas principales van a estar en la primera oración. Bueno, pueden estar en cualquier parte del primer cuadrante. Y ahora, independientemente de en cualquier parte que esté la idea principal, lo que tienen que concentrarse en este caso es cuál es el acontecimiento noticioso. ¿Qué se ha descubierto? ¿Cuál fue la hazaña? ¿En qué se fracasó? ¿Qué premio se entregó? ¿Qué hipótesis nueva se ha formulado? ¿Qué se ha inventado? Esa es la clave para saber inmediatamente cuál es la idea principal en un texto. Y aquí vemos que, si divido en tres cuadrantes, sí, podemos decir que la idea principal está en el primer cuadrante, pero después de esta pequeña introducción. Además, vemos que las siguientes dos ideas secundarias lo que hacen es explicarnos cómo es lo que se llega a esta conclusión. ¿Cómo es lo que se llega, en este caso, a este descubrimiento? Aquí estamos claramente ante un descubrimiento. Muy bien. Veamos qué más ocurre entonces. La respuesta, obviamente, sería literal D. Esto está recogido de una manera parafraseada. Hablar solo, porque eso es lo que se ha descubierto, y esto se ve claramente en el experimento. Las personas que hablaban a solas, o que hablaban y pronunciaban el objeto que les desafiaron a encontrar, lo encontraron más fácilmente. Entonces, literal D recoge, de manera parafraseada, lo que se ha descubierto, lo que sería el acontecimiento noticioso en este texto. Hablar solo estimula el cerebro, ayuda a la concentración y a resolver problemas. Todo esto de aquí no asume el rol de respuesta, porque son ideas secundarias. Aquí me habla del experimento. No me habla de la conclusión, que es, en este caso, el descubrimiento. Aquí simplemente me habla de la manera, los voluntarios implicados. Y acá, en cambio, vea, cuidado. Esta idea me dice exactamente lo que está en la azul. Cuidado. Muchos estudiantes creen que lo que se asevera es que siempre la idea principal, o en algunos casos, es la primera oración. No es cierto. Por eso yo prefiero que entiendan, está en el primer cuadrante, que puede ser, en este caso, o la primera o la segunda idea, para evitarnos ese tipo de malos entendidos. Muy bien. Modelo analítico. Típico de las noticias, en este caso, científicas. A ver, sí, analítico, está en el primer cuadrante. Finalmente, el caso de las hipótesis. Ya les había dicho, jóvenes, que una hipótesis es una nueva explicación que hoy la ciencia formula para entender un fenómeno. Fenómeno o problema que ya tiene explicaciones que se han ido formulando, pero que no han sido suficientes. Ahora, esta nueva explicación llamada hipótesis se está convirtiendo, debido a que está receptando más y mejores evidencias, en una posible mejor explicación. Ahora, hay que entender que una hipótesis es una explicación provisional con respecto a un problema, que está adquiriendo relevancia comparada con las explicaciones que también se han ensayado ya para ese fenómeno. Entonces, vamos a ver si ha ocurrido, pues, que en las pruebas o en los textos, en las noticias científicas, el acontecimiento noticioso es ese. Entonces, ¿cuál es esta nueva hipótesis que los científicos han formulado y que hasta el momento está resultando vencedora ante sus competidoras para explicar un fenómeno? Entonces, vamos a ver. Veamos, en este caso en particular, apliquemos tres cuadrantes, me concentro en cómo arranca el texto, luego me percato de la presencia de conectores opositivos, sea en un paneo breve o conforme voy leyendo, y finalmente, si es que esto es una noticia científica, pues me concentro en cuál es alguno de esos seis aspectos que ya mencioné, la idea principal. Y dice este texto así, mucho se ha dicho acerca de las razones por las cuales los instrumentos musicales de madera Stradivarius, fabricados entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, tienen tonalidades superiores a los instrumentos modernos. Veamos, veamos, tres cuadrantes. ¿Qué me dice? Me dice que hay muchas cosas que se aseveran sobre por qué los Stradivarius, estos violines muy famosos, tienen tonalidades muy superiores con respecto a los instrumentos modernos. Es decir, inicia el texto con una interrogante indirecta. Bueno, ¿qué es lo que se ha dicho que hace que los Stradivarius sean mejores? No asevera nada. No está ahí la idea principal. Luego dice, miren, las teorías van desde, y aquí empieza a decir, bueno, ¿qué se ha dicho hasta el momento? Desde las habilidades de los artesanos hasta la geometría, el diseño, los barnices especiales, el secado de la madera o el uso de maderas viejas provenientes de estructuras históricas. Hasta aquí me dice que hay varias explicaciones hasta la fecha de por qué los Stradivarius son maravillosos. Luego acá me dice que esto es lo que se ha dicho hasta la fecha. ¿Qué pueden ser las habilidades de los artesanos? ¿Qué puede ser la geometría, los barnices? Eso es lo que hasta ahora se cree. Esas son las viejas explicaciones. Ahora veamos, y aquí viene la hipótesis y, por lo tanto, la idea principal. Estudios actuales sugieren que la calidad del sonido de los instrumentos estadivarios de esta época podría explicarse por el patrón climático que prevaleció en Europa entre los años de 1645 y 1715. Dicho periodo se caracterizó por una dramática reducción de la actividad solar, lo que provocó inviernos fríos y prolongados. Estas condiciones favorecieron el crecimiento lento y uniforme de las maderas, propiedades perfectas para la producción de instrumentos musicales. Conforme avancen los estudios, se continuará analizando el violín, Stradivarius, para aportar con evidencias relacionadas con el vínculo entre acústica y patrón climático. Note usted cómo el texto estaría estructurado así. Una primera parte en donde se pone en escena el tema, la cuestión. ¿Qué hace que el Stradivarius sea mejor que el moderno? Se habla de lo que hasta el momento se cree. Luego viene la hipótesis, es decir, este nuevo estudio que sugiere que no sería ninguna de estas, sino más bien que sería el patrón climático. Es decir, esas condiciones climáticas en las cuales se desarrollaron las maderas, con las cuales se elaboraron estos violines. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues se desarrolla precisamente esta de aquí, esta hipótesis, se la profundiza un poquito más. Entonces vemos claramente aquí lo siguiente. Teoría de tres cuadrantes. Me sirvió para entender que la entrada de este texto es solo eso, es una entrada. No está formulándome ya la idea principal. Luego, el hecho de saber, el conocer lo que es una noticia científica, me permite entender, claro, aquí está. La noticia o el acontecimiento noticioso es una hipótesis. Y finalmente, teoría de los conectores opositivos. En este caso, no la utilice porque no hay afortunadamente conectores opositivos. Pero si lo viese, tendría que percatarme de si hacen algo o no. Entonces miren cómo esta técnica también les resulta muy, 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 muy útil. Muy útil en este caso. Muy bien, entonces avancemos. Listo. La respuesta a la idea principal de esta noticia científica. No les van a poner, no identifique la idea principal de la noticia científica. No, simplemente les ponen el texto y les dicen identifique la idea principal. O identifique la hipótesis. Ya sabe lo que es una hipótesis. En este caso, la respuesta es de literal. Ah, la calidad del sonido de los extradivarios podría explicarse por el clima que prevaleció entre estos años. Suelen confundirse con lo siguiente. A ver, vamos a borrar porque no quiero que se entienda que esa es la respuesta. Quiero decir que se suelen confundir con esto. Esta es la respuesta. Pero suelen confundirse con esta. Los instrumentos conocidos como extradivarios tienen tonalidades superiores a los instrumentos modernos. Sí, esto se señala aquí. Pero es que esa no es la idea principal. No es la afirmación de que los extradivarios tienen sonidos mejores que los modernos. La cuestión implicada aquí es qué es lo que hace que no haya duda de que los extradivarios tengan tonalidades superiores a los modernos. Entonces, cuidad, aunque eso está en el primer cuadrante, no es de lo que el texto trata. Este texto, al ser una noticia científica, está tratando sobre una hipótesis, una explicación probable que establece la relación entre patrón climático y crecimiento de la madera. Si está claro, entonces no. El periodo de reducción de la actividad solar no es una idea secundaria. Muy bien. Aquí estamos ante un texto. No quiero decir que las hipótesis siempre las formule en textos mixtos, ¿no? Sino que en este caso fue una interesante estructura que me permite establecer el antes, la hipótesis y el después. Es decir, la explicación de esta hipótesis. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, y para terminar, estimados estudiantes, en síntesis, en esta sesión aprendiste a aplicar tres técnicas infalibles para identificar la idea principal a fines, tesis, postura, hipótesis. La técnica de los tres cuadrantes y flujo de ideas, recuerda, dividir un texto en tres cuadrantes, concentrarme en cómo se formulan las ideas del cuadrante, de ese cuadrante, y ver cómo fluyen las ideas. Si las reivindican o no, o si simplemente es una de las tantas ideas que me llevarán a otra conclusión que puede estar en el centro al final. La técnica de conectores opositivos, que me invita a ser muy precavido cuando yo me dé cuenta de la presencia de opositivos en un texto. Y la técnica de noticias generales y científicas, que me permite entender que en cualquiera de ambos casos debo buscar el acontecimiento noticioso, que como producto periodístico, pues, suele incorporarse en un modelo analítico. Pero cuidado, por eso es lo que se recomienda, analice, percátesse y deduzca por dónde va el asunto, ¿verdad? Fin de la sesión de trabajo número dos. Felicitaciones, ahora estás listo para aplicar tres técnicas súper prácticas en la identificación de la idea principal y a fines. No te pierdas la sesión de trabajo número tres. Recuerden que esto forma parte de una secuencia. Ojo, son clases. No son de estos videos que ustedes encuentran de YouTube de 10, 15, 20 minutos. No, eso les pido ser compresivos. Estas son clases online. Es lo que haría yo normalmente en una clase. Claro, con un nivel de interacción mucho mayor en la clase presencial. Que a propósito, Hawking les ofrece para aquellos que quieran, más bien, clases presenciales con los profesores en vivo y en directo. En la sesión de trabajo tres nos dedicaremos a lo más importante. Practicar, practicar y practicar. Claro, con mis demostraciones y orientaciones. Aquí ya partiremos de una buena base de ejercicios en donde aplicaremos todo esto que hemos visto de cómo se ubica la idea principal y a fines. Gracias por formar parte de esta aventura intelectual. Y recuerda que en Hawking Online y Hawking Presencial te enseñamos de una manera sencilla y práctica. Hasta la siguiente sesión. Gracias. Gracias. Gracias.